Con el proyecto iniciado en dos mociones refundidas que busca reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile, se inició el debate en la jornada legislativa del miércoles 25 de octubre. Debate que procedió con el mensaje que modifica diversas disposiciones de la normativa educacional, principalmente en materia de subvenciones e inclusión escolar y con las mociones que traspasan la comuna de Teodoro Schmid a la competencia del Juzgado de Letras y Garantía de Tolten y que sancionan con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la ley 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile. Este proyecto se tratará conforme a las reglas de la tabla de fácil despacho. Rinde el informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario la colega diputada Daniela Chicardini. Cidamos a reunión de comité sin suspensión de la sesión. Señor Presidente, Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario vengo a informar en primer trámite constitucional y reglamentario los proyectos de ley que modifican la ley 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para otorgar al pueblo chango el reconocimiento como etnia indígena en Chile. Los proyectos en informe refundidos por Acuerdo de la Sala reconocen su origen en mociones de la diputada Daniela Chicardini, Cariola, Girardi, Fernández y Proboste y los diputados Marco Espinosa, Arriagada, Campos, Farías, Lemus, Melo, Ojeda, Poblete, Zabac, José Pérez, Saldívar y Torres. Los proyectos de ley constan de un artículo único y en ambas se proponen modificar el inciso segundo del artículo primero de la ley 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la CONADI para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile. La calificación de la calidad de indígenas se logra según nuestra legislación justamente atendiendo a señas de identidad al saberse y decirse indígena como bien señala el artículo segundo de la ley indígena número 19.253 que expresamente señala que se considerarán indígenas para los efectos de esta ley las personas de nacionalidad chilena que se encuentren en los siguientes casos los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos será necesario además que se autoidentifiquen como indígenas. De igual forma que a los changos la etnia de Aguita sabemos que fue ningunada por la academia como un pueblo extinto que su dignidad fue restablecida reconociéndosele su calidad originaria por ley. En este proceso se logró la dictación de la ley 20.117 que integra la etnia de Aguita al artículo primero de la ley indígena. Así considerando lo señalado sobre el pueblo de Aguita existen diversos testimonios que señalan la pervivencia de formas de vida y de patrones culturales que testimonian la supervivencia del pueblo chango. Es así que hoy los changos están integrados a grandes ciudades a caletas, unos viven en los puertos, muchos permanecen fieles a sus balnearios como Tongoy, Guanaqueros y la llamada playa Changa de Coquimbo en la región de Atacama, en localidades como Chañaral Aceituno, El Oguispito, Carrizalillo, entre otros. En suma han conservado sus patrones culturales ligados a la pesca y al manejo de los recursos hidrobiológicos. Existen estudios que demuestran que los changos por parte presentarían a su vez rasgos culturales de los pueblos de tradición chinchorro. Existen en esta zona durante el periodo arcaico, entre los 8.000 y 4.000 años atrás. Este conjunto de evidencias sugiere una ocupación continua de la costa por cerca de 8.000 años y una posible vinculación genética entre todas estas etnias. La costa de lo que actualmente es la región de Antofagasta y la región de Atacama han estado habitadas por comunidades de cazadores, recolectores, pescadores desde hace por más de 12.000 años atrás. A lo largo de estos milenios, las comunidades humanas fueron forjando un modo de vida y un conjunto de instrumentos prácticas y saberes adaptados a las especificidades del territorio costero del norte de Chile, a lo que sumaron el intercambio de productos, conocimientos y parejas con grupos costeros de más al norte y de más al sur, así como con grupos interiores. Durante el periodo colonial y con especial fuerza a contar del siglo XVIII, los tangos que habitaban estas costas sufrieron importantes procesos de mestizaje con españoles, franceses, criollos e indígenas venidos desde el interior y desde la región de Atacama principalmente. No obstante, estos procesos, los modos de vida vinculados al conocimiento y explotación del mar, mantuvieron importantes elementos de incontinuidad desde la prehistoria y a lo largo de los siglos de la época colonial y republicana. Ejemplo de lo anterior son las formas de uso del espacio de orilleros y pescadores que viven parte o todo el año en las denominadas changuerías a lo largo del litoral. De hecho, a lo largo de la línea costera nos encontramos con asentamientos humanos permanentes como Paposo, Taltal, Caletas y Funcho y un conjunto de pequeñas encenadas y puntas aisladas como La Colorada, Bandurrias, Punta Negra y El Blanco, todas las comunas de Taltal, entre otras, que albergan una población flotante a lo largo del año constituido por conjuntos de rucos utilizados como emplazamiento estratégico de producción de los pescadores artesanales. Ahora, dado el avance de la modernidad y las transformaciones en las tradiciones ancestrales, los modos de vida característicos de la costa arreica desde la época prehispánica y que se mantienen hasta la actualidad, amenazan con perderse para siempre. Ya se ha perdido la lengua originaria y mucho rasgo de la cultura ancestral de los changos. De ahí la importancia de realizar acciones necesarias para que no se pierda lo que aún queda de esta rica historia cultural y de este conocimiento ancestral sobre las formas de habitar y adaptarse al territorio costero arreico. Actualmente, en el Museo Arqueológico de La Serena, se encuentra una balsa de cuero de lobo marino construida en el año 1965 y en la hoy tan conocida caleta chañeral de aceituno de la región de Atacama. Esta balsa fue construida por uno de los últimos hombres que conocía la técnica con la que fabricaban esas embarcaciones, el llamado Pueblo Chango, las ancestrales pescadores de la niebla que utilizaron estas embarcaciones en su recorrido por las costas de nuestro norte. Ese hombre se llamaba Roberto Álvarez, también conocido como el Chango Rode, y falleció en el año 1987. Fue el último Chango constructor de balsas. Hoy su familia lo recuerdan con orgullo en la caleta chañeral de aceituno. Pero además, ellos y muchos otros hombres y familias de mar por toda la costa de Atacama, también de las regiones de Antofagástico, Quimbo, tienen el sueño de mantener vivo no solo el legado de don Roberto, sino que no se pierde el legado de todo un pueblo, el sueño de volver a poner en alto y por fin en el lugar que se merecen las tradiciones, los elementos culturales y las costumbres del Pueblo Chango, con el cual se sienten plenamente identificados. Que se reconozcan su poco valorado aporte no solo en la dominación del mar y en las técnicas de la pesca, sino en aspectos como el arte rupestre y sus técnicas mortuarias. Porque, como ustedes saben, los changos fueron un pueblo nómada, pescador, recolector, mariscador y cazador de los marinos, cuyo primer registro en esa denominación específica como chango data de mediados del siglo XVII y originalmente hacía referencia a la población que ocupaba el litoral costero entre Copiapó y Coquimbo. Pero posteriormente se amplió para incluir a distintos grupos indígenas que habitaron entre esa zona y el sur del Perú. Es a ese pueblo al que buscan reconocer y rescatar estos proyectos, ya que tal como el actual gobierno está haciendo un esfuerzo por establecer una nueva relación con los pueblos originarios a través de una serie de proyectos que crean esta nueva institucionalidad indígena, nosotros también creemos que esa nueva relación se debe sustentar también en el reconocimiento de las características propias y particulares de cada pueblo. De esta forma constatamos que la etnia changa no se ha extinguido, sigue viva, pero sin la dignidad que se merece. Nuestra legislación sobre los pueblos originarios contenida en la Ley 19.253 dispone que el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, lo que no deja dudas sobre el reconocimiento de esta etnia. En consideración a ellos, trabajamos en esta propuesta que fue construida junto a quienes hoy se sienten plenamente representantes y heredados de los changos y con temor de olvidarme de muchos nombres, aprovecho a agradecer en ese sentido a dirigentes y representantes changos como la señora Elena Marín, doña Patricia Cortés y don Héctor Alfaro como representantes respectivamente a agrupaciones changas de Totoral, Caldera y Chañaral. Destacar el aporte de don Patricio Segovia y de manera particular al director del Museo Regional de Atacama, el doctor en historia y destacado académico Guillermo Cortés Lutz, quienes ayudaron a enriquecer este proyecto. Así como además aprovechar de destacar el trabajo documental que está realizando don Carlos Cortés, que hoy día está presente en las tribunas de la Sala de la Cámara de Diputados, quien se encuentra trabajando también hace ya dos años con Felipe Rivera, bisnieto de don Roberto Álvarez, familia que constituyó la agrupación social y cultural descendientes del último constructor de balsas de cuero de lobo. En definitiva, esta iniciativa responde a un largo anhelo de pescadores artesanales de la actualidad y de varias agrupaciones que tienen en común un lazo ancestral que pesa la evolución tecnológica, una de esas actividades con la tradición pesquera tanga. Hombres como don Héctor Alfaro, representante de la agrupación tanga de Tañeral, que en una oportunidad me señaló y abro comillas. La tradición del hombre de mar tango no se ha perdido, está vigente y latente en las costas de Chile. Hoy en día también encontramos a compañeros nuestros que tiran un par de troncos al mar para llevar la red hacia adentro como una persona nadando. Todavía se mantienen esas tradiciones. Subrayo especialmente el sentido de pertenencia e identificación por algo muy relevante. De tal forma, lo que se pretende mediante este proyecto de ley es reconocer la posibilidad cierta del desarrollo de una cultura que en pequeños nichos ha luchado por pervivir en el tiempo. Por ello, se propone modificar el artículo primero de la ley indígena para incorporar a los tangos junto a las nueve etnias, Mapuche, Aymara, Rapanui, Atacameña, Quechua, Diaguita y Coya, y a las menguadas comunidades también Cahuéscar y Yagán de los canales australes, como un acto de reconocimiento, de dignificación y sobre todo de promoción para su desarrollo futuro y consolidación. Se señaló asimismo en el fundamento de los proyectos que todos quienes nacemos en el territorio chileno somos iguales por esencia, pero el Estado debe ser garante de aquellos grupos que tienen identidad propia y participan activamente en la formación y desarrollo de nuestra sociedad. Dentro de los grupos intermedios se incluye a quienes pertenecen a un pueblo indígena o etnia, a falta de un reconocimiento explícito de los pueblos originarios por parte del Estado de Chile en nuestra Carta Fundamental. La incorporación implícita de los pueblos indígenas dentro de los grupos intermedios que señala la Constitución y que son parte del desarrollo de la sociedad se apoya en la idea de que estos grupos, o la mayoría de ellos, mantienen sus costumbres, creencias y estructura de organización o rangos las cuales deben ser reconocidas y garantizadas por el Estado de Chile. Ello dice relación asimismo con la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y ratificado por Chile en el año 2008, instrumento que reconoce derechos a los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, además de establecer mecanismo de participación política y reconocer el derecho que les asiste a ejercer un control progresivo sobre los programas de salud y educación dirigidos a ellos, entre otras cosas. La defensa de derechos y fomento se da en la medida que los pueblos que mantengan sus costumbres y creencias ancestrales se encuentren reconocidos por el Estado de acuerdo a lo que señala la misma ley número 19.253. Actualmente existen nueve pueblos indígenas reconocidos oficialmente por el Estado. La idea básica contenida en los proyectos ahora refundidos es precisamente incorporar a la ley y dar reconocimiento oficial en nuestro Estado a un pueblo que desde tiempos precolombinos se ha mantenido presente en la historia y desarrollado en nuestro país como nación independiente y multicultural, como es el caso del pueblo chango. Este como un acto de reconocimiento que estoy segura que merecen, como un acto de justicia, de dignificación y sobre todo de promoción para su desarrollo futuro y consolidación. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Daniela Cicardini. Iniciando el tratamiento del proyecto recientemente informado, le ofrecimos la palabra a la diputada de la bancada de la democracia cristiana, diputada Jasna Proboste. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero saludar de manera muy especial a quienes, tal como lo mencionaba la diputada informante de este proyecto, Daniela Cicardini, han sido contribuyentes y además han resguardado una cultura maravillosa como lo es el pueblo chango. Algunos de ellos han tenido la posibilidad de llegar hasta este hemiciclo, otros seguirán esta transmisión desde sus diferentes caletas. Quiero saludar de manera muy especial a la señora Esmeralda, que en el día de hoy está acá con nosotros. Y también saludar a quien ha sido un fuerte impulsor de la agrupación social y cultural descendiente Changos y del último constructor de balsas de cuero de lobo, Felipe Rivera. Ya el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, en su documento de sistematización del Encuentro Nacional de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, en mayo del año 2015, daba cuenta en su página número 15, el proceso que debe existir en nuestro país para el reconocimiento de los pueblos changos. Y esto porque nos asiste la firme convicción en que en nuestro país seamos capaces de apoyar los procesos de resignificación histórica y además de avanzar en el reconocimiento que tiene el pueblo chango en la historia de nuestro país. Desde los inicios de la presencia colonial, diversos autores se han referido a los habitantes que cobija denotando la riqueza de los recursos marinos de nuestras encenadas. En términos generales, los pescadores que vivían a lo largo de la costa del Norte Grande de Chile llamaron la atención de quienes llegaban a nuestros territorios, su condición de vida, a la que aluden los epítetos que ya se han mencionado por parte de la diputada informante, su movilidad y el aprovechamiento integral del lobo marino para la construcción de balsas, de viviendas, vestimentas, recipientes, alimentos. Estas poblaciones habían logrado una buena adaptación a este ambiente que incluía el mar, roqueríos, playas, islas y la zona de la cordillera de la costa que les proporcionaba otro tipo de recursos vegetales y animales como el guanaco. Pudieron disponer de ciertos excedentes de productos del mar y osalados concha y guanos susceptibles de intercambiarse con recursos y bienes de tierras altas. Quizás, señor presidente, un único relato temprano que intenta caracterizar físicamente a los changos también denominados camanchacas, situándolos en el primer repartimiento de Chile, copiapó y que de paso refiere algunas de sus costumbres, es el de Lizárraga a fines del siglo XVI. El autor señala así, abro comillas, en este trecho de tierra hay algunas caletillas con poca agua salobre, donde se han recogido y huido algunos indios pescadores, pobres y casi desnudos. Los vestidos son de pieles de lobos marinos y en muchas partes de esta costa beben sangre de estos lobos a falta de agua. No alcanzan un grano de maíz y no lo tienen. Su comida solo es pescado y marisco. Llaman a estos indios camanchacas, porque los rostros y cueros de sus cuerpos se les han vuelto como una costra colorada durísima. Dicen los provenientes de la sangre que beben de los lobos marinos y ese color son conocidísimos. Esas mismas tradiciones, señor Presidente, que ya a fines del siglo XVI algunos de quienes llegaban a estos territorios describían esta característica de quienes habitaron las costas de nuestro país. Hoy día hay una supervivencia de nuevas generaciones, una supervivencia del pueblo chango que a partir de los testimonios señalan en que han procurado permanecer viva la identidad, la memoria, de las formas de vida, de los patrones culturales que testimonian la supervivencia del pueblo chango hasta nuestros días. Han conservado sus patrones culturales ligados a la pesca y al manejo de los recursos hidrobiológicos. Queremos, señor Presidente, en homenaje a los hombres de ayer y de hoy, a los changos inmortales, apoyar con decisión este proceso de reconocimiento en nuestra legislación al pueblo chango. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Gracias a usted, diputada Yazna Proboste. Continuando con el tratamiento de este especial proyecto, le ofrecimos la palabra al representante de la bancada radical socialdemócrata, diputado Marcos Espinosa. Tiene la palabra. Gracias, señor Presidente, honorable Isala. Muy contento de estar discutiendo este proyecto de ley que hace justicia al reconocimiento de un pueblo que normalmente aparece como un pueblo olvidado a la hora de revisar las culturas indígenas de nuestro país. Sin embargo, ya en las crónicas, por ejemplo, de Jerónimo de Vivar, en el siglo XVI, se hacía mención de los changos y de la cultura de los changos, describiéndolos como un pueblo costero de cazadores, recolectores, que tenían una particularidad bastante especial respecto del resto de los habitantes del territorio nacional en esa época. Y era el manejo de estas famosas balsas de cuero de lobo inflado, cuya descripción rigurosa está detallada justamente en las crónicas de Vivar. También él los caracterizaba como avesados y diestros navegantes que se iban a más de 100 o 150 metros de la costa. La modificación que estamos impulsando y proponiendo junto a otros parlamentarios es en el artículo 1 de la ley indígena para incorporar dentro de los pueblos originarios, dentro de los pueblos indígenas, a la cultura chango. Por cientos de años, nuestro patrimonio, tradiciones, historia, cultura y también idiosincrasia ha estado marcada por la presencia de costumbres ancestrales que definen lo que somos hoy en día como pueblo y como nación. La influencia del pueblo chango en el norte del país no es la excepción, pues desde tiempos precolombinos, la costa de lo que actualmente es la región de Antofagasta y en particular la comuna de Taltal, ha estado habitada por comunidades de cazadores, recolectores, pescadores y mariscadores que se han mantenido presentes en la historia y desarrollo de la zona hasta nuestros días y que deben ser considerados dentro del concepto de nación independiente y multicultural que no se identifica. Básicamente, existen hoy día registros históricos de la presencia de la cultura chango en caletas como Sifuncho, caletas como Paposo y la ciudad de Taltal. De acuerdo a la tesis del académico Diego Salazar del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, a lo largo de más de 12.000 años, las comunidades humanas de chango fueron forjando un modo de vida y un conjunto de instrumentos y prácticas y saberes adaptados a las especificidades del territorio costero del norte de Chile, a lo que sumaron el intercambio de productos, conocimientos, con grupos costeros de más al norte y de más al sur, así como también con grupos interiores. A contar del siglo XVI, a estas poblaciones costeras se les conoció por diversos nombres, tal como lo mencionaba recién mi colega, la diputada Jasna Proboste. Durante el periodo colonial y con especial fuerza a contar del siglo XVIII, los changos que habitaban estas costas sufrieron importantes procesos de mestizaje con españoles, franceses, criollos e indígenas venidos desde el interior y desde la región de Atacama, principalmente. No obstante estos procesos, los modos de vida vinculados al conocimiento y explotación y exploración del mar mantuvieron importantes elementos de continuidad desde la prehistoria a lo largo de los siglos de la época colonial y republicana. Ejemplo de lo anterior son las formas de uso del espacio de orilleros y pescadores que viven parte o todo el año en las denominadas changuerías a lo largo del litoral, además de la caza de albacoras, embalsas y utilizando arpones. Ahora, dado el avance de la modernidad y las transformaciones en las tradiciones ancestrales, los modos de vida característicos de la costa arreica desde la época prehispana, prehispánica, y que se mantiene hasta la actualidad, amenazan con perderse para siempre. Ya se ha perdido la lengua originaria y muchos rasgos de la cultura ancestral de los changos. La iniciativa que discutimos hoy viene a reforzar todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en este sentido y esperamos contar con el apoyo transversal para que esta iniciativa siga su tramitación legislativa. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Marcos Espinosa. Se ha cumplido con el acuerdo de los comités en el día de ayer para el tratamiento de fácil despacho del proyecto que ha sido informado y discutido por la diputada Yasma Proboste y por el diputado Marcos Espinosa. De inmediato vamos a escuchar los acuerdos de los comités recientemente sesionados en el día de hoy. Reunidos los jefes de los comités parlamentarios, bajo la presidencia el diputado señor Espinosa y con la asistencia de las diputadas señoras Carvajal, Hernando Sepúlveda de Vallejo, y los diputados señores Jarpa, León, Pérez Don Leopoldo, Zabaj, Zafirio, Silver, Urrutia Don Ignacio y Huor acordaron por unanimidad lo siguiente, suspender el tiempo destinado a proyectos de acuerdo y resolución en la sesión de hoy, incorporar en la tabla de mañana jueves 26 de octubre el contratamiento de fácil despacho, el proyecto de ley que cree un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la pequeña minería, boletín 10995-08, que se encuentra en tercer trámite constitucional. Gracias, señor Secretario. Gracias, señor Secretario. Se han escuchado de parte de la mesa los acuerdos adoptados recientemente por los jefes de comité. Por lo tanto, corresponde, en segundo lugar, tratar el proyecto de ley iniciado mensaje que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional. Y para ello, rinde el informe de la Comisión de Educación, el diputado, miembro de la Comisión de Educación, señor Mario Venegas. Tiene la palabra, diputado. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, honorable Cámara. Me corresponde informar, en representación de la Comisión de Educación, el proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional, boletín número 11.471-04, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata. Idea matriz o fundamental. La iniciativa legal tiene como propósito modificar diversas materias relacionadas con la ley de subvenciones y la ley de inclusión escolar. Regula un procedimiento para obtener permisos de edificación y recepción a establecimientos educacionales subvencionados. Corrige un error de referencia en la ley de presupuesto del año 2017 y faculta a la Subsecretaría de Educación para exceptuar, en caso de emergencias o catástrofes, y de manera transitoria a un establecimiento educacional del cumplimiento de las normas de la jornada escolar completa diurna. Fundamentos. Según se expresa en el mensaje, la primera etapa de implementación de la ley de inclusión escolar ha permitido identificar aspectos que pueden ser perfeccionados. En primer término, resulta necesario adecuar la regulación de arriendos, debido a que la norma genérica de valoración no siempre se ajusta a la realidad de los inmuebles con arriendos previos a la ley de inclusión. Un estudio realizado por la Subdirección de Avalúos del Servicio de Impuestos Internos señala que la media de las tasaciones fiscales de los inmuebles escolares es del 57% del valor comercial, pero con variaciones que van del 19% al 200% y que la mediana es de sólo el 48%. Es decir, la mitad de los inmuebles están tasados por debajo de la mitad de su valor comercial, teniendo en consideración que el avalúo fiscal se utiliza para fijar el canon anual de arriendo. Dado lo anterior, se propone autorizar que el valor anual del arriendo pueda superar, en casos específicos, el 11% del avalúo fiscal del inmueble, sólo en casos excepcionales, siempre que se demuestre que la operación se realizará en los términos y condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado, en el lugar y tiempo de celebración. A su vez, esto permite regularizar la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento mientras los sostenedores no sean dueños de los inmuebles donde funcionan sus establecimientos educacionales, lo que facilita la continuidad del proyecto educativo. En segundo lugar, se propone excluir del sistema de admisión escolar a los establecimientos que impartan exclusivamente educación parvularia. Ello, pues no parece razonable que los niños y las niñas que acuden a una escuela de párvulo y que luego se incorporan al primer año de enseñanza básica en un establecimiento escolar distinto, deban ser sometidos en dos oportunidades, en años prácticamente continuos a la postulación por el sistema de admisión escolar. Ahora bien, el sistema de admisión escolar continuará aplicándose a los niveles de transición de los establecimientos que tienen continuidad de estudio entre la educación parvularia y el primer año de educación básica. Asimismo, se excluyen de los procesos de admisión establecidos en la ley de inclusión la modalidad educativa de adultos, las aulas hospitalarias y las escuelas cárceles. Se explica en la ley, ¿no es cierto?, en esta modificación porque en la práctica ya estaba ocurriendo así. Como tercer punto, el proyecto propone facultar a la Subsecretaría de Educación para que pueda exceptuar en casos de emergencia o catástrofe y de manera transitoria a un establecimiento educacional del cumplimiento de las normas de la jornada escolar completa diurna, permitiéndole funcionar en doble jornada hasta que las circunstancias hayan cesado. En otro orden de materias, para continuar con el proceso de implementación de la ley de inclusión, se propone facultar a los sostenedores que no se adecúen al requisito de transferir tal calidad a una entidad sin fines de lucro dentro del plazo definido por la legislación, a hacerlo con posterioridad, suspendiendo el derecho a recibir la subvención a partir del 1 de enero de 2018 y hasta que se materialice la transferencia de la calidad de sostenedor. Además, se incluyen normas que permitirán a los propietarios de establecimientos regidos por el Decreto con Fuerza de Ley número 2 del año 1998 del Ministerio de Educación y a establecimientos de educación parvularia financiado con aporte del Estado para su operación y funcionamiento, que no cuenten con permisos de edificación o que contando con éste no han obtenido la recepción definitiva, puedan hasta el 31 de diciembre del año 2018 obtener los permisos de edificación y de recepción simultáneamente de sus inmuebles o mejoras de ellos siempre que cumplan con los requisitos que se indican. Esto es como una suerte de ley del mono, ¿no?, para apurar esta regularización. Finalmente, se corrige un error de referencia en la ley de presupuesto vigente para habilitar el pago de la beca de excelencia académica durante el año en curso. De la tramitación en la Comisión de Educación. La Comisión en este primer trámite introdujo algunas modificaciones al texto original del proyecto, las que reseño a continuación. En el artículo 1, que modifica la ley de subvención del Estado a establecimientos educacionales, se presentó una indicación del Ejecutivo para aclarar en el artículo 7, septies, que un establecimiento educacional que imparta enseñanza básica y parvularia puede acogerse al sistema de admisión desde el curso del menor nivel que imparta, no pudiendo efectuar cobro alguno a los padres o apoderados en los niveles inferiores al primer nivel de transición y que, en caso contrario, deberá acogerse a dicho sistema a partir del menor nivel de transición que imparta. Por otra parte, en el artículo 58H, que regula el caso de muerte del constituyente de la entidad, se agrega, por indicación parlamentaria, que la facultad del Seremia de Educación para autorizar a la entidad individual, individual, educacional, para continuar con la función educativa con otra persona natural como titular, se ejercerá cuando sea necesario. En segundo lugar, se rechazó el artículo 2, que introducía modificaciones en los artículos 4 y 6 transitorios de la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, con objeto de autorizar que el valor anual del arriendo pudiera superar el 11% del avalúo fiscal del inmueble en casos excepcionales, siempre que se demostrara que la operación se realizaría en los términos de condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado, en el lugar y tiempo de celebración. A su vez, permitía regularizar la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento mientras los sostenedores no fueran dueños de los inmuebles donde funcionan sus establecimientos proyectos educacionales para facilitar la continuidad del proyecto educativo. En el artículo 3 transitorio se amplió, por indicación parlamentaria, el plazo para que los establecimientos regularicen sus permisos de edificación y de recepción hasta el 31 de diciembre del 2019. Recuerde que antes era hasta el 2018, en un año. Del mismo modo, en el artículo 4 transitorio se deja constancia, mediante indicación parlamentaria, que la Facultad de la Dirección de Obras Municipales para revisar el cumplimiento de las normas urbanísticas no permite que sean objeto de revisión las demás materias que contempla la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Finalmente, mediante una indicación del Ejecutivo, se agrega un artículo sexto transitorio para establecer que los establecimientos educacionales que impartan cursos inferiores al primer nivel de transición a la fecha de publicación de la presente ley y se acojan al sistema de admisión desde niveles inferiores al primer nivel de transición según lo establecido en el numeral 1 del artículo 1 de esta ley, podrán cobrar como máximo a los padres y apoderados de dichos niveles el monto que cobren en el primer nivel de transición según la normativa educacional vigente. Constancias reglamentarias. El proyecto no contempla normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado. De acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, los artículos 1, numeral 1, 2, 3 y 4, permanente y segundo transitorio del proyecto de ley aprobado por la Comisión, debieron ser conocidos por la Comisión de Hacienda. El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente, estimados colegas. Gracias. Gracias a usted, diputado Mario Vanegas, por su completo informe de parte de la Comisión de Educación. Para información de quienes nos visitan y se encuentran en la tribuna, al margen de saludarlos, les hacemos notar que un número importante de señoras y señores diputados se encuentran sesionando en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social ya desde las 9.30 en adelante. Y luego sesiona la Comisión de Ética y Transparencia de 11.30 a 12.30. A veces hay que hacerlo notar porque se encuentran pocos y pocas diputadas en la sala. Por lo tanto, vaya para ellos la explicación. También tenemos el agrado de tener aquí en la mesa a la diputada Alejandra Sepúlveda, quien me entrega una misión muy importante y de agrado para el presidente que hoy día está dirigiendo la mesa de la Cámara de Diputados. Saludar a la delegación del VI y VIII básico de la Escuela Siglo XXI de la Comuna de Pichidegua. Los acompañan los profesores don Rafael Concheras y don Francisco Araya. Ellos, reitero, han sido invitados por la diputada Alejandra Sepúlveda, quien en forma muy especial les hace la seña respectiva. Se acerca al estrado de los informes el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, diputado José Miguel Ortiz, a quien le corresponde el informe, por supuesto, de la comisión que él preside, la Comisión de Hacienda. Tiene la palabra diputado y presidente de la Comisión de Miguel Ortiz. Muchas gracias, primer vicepresidente titular de esta Cámara de Diputados y en este instante presidente del ejercicio de la Cámara, estimado amigo ante todo y colega Enrique Jaramillo, señora ministra de Educación Adriana del Piano. Estoy cumpliendo el protocolo de los poderes del Estado, como corresponde. Estimado jefe de sala y todo su equipo que nos acompaña, diputadas y diputados presentes en esta sesión del día de hoy, me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional de conformidad con el artículo 226 del reglamento de nuestra corporación. Tal como lo señaló mi amigo diputado Mario Venega, que el cual me precedió en el uso de la palabra a nombre de la Comisión Técnica de la Comisión de Educación, la iniciativa consiste en modificar diversas materias relacionadas con la ley de subvenciones y la ley de inclusión escolar. La Comisión Técnica consideró que son competencia de la Comisión Hacienda los artículos 1, 2, 3 y 4 permanente y el segundo transitorio. El artículo 1 modifica la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, excluyendo de los requisitos para tener la subvención a la misión a la modalidad educativa de adultos y a las aulas hospitalarias y a las escuelas cárceles y a aquellos establecimientos educacionales que impartan exclusivamente el nivel de educación parvularia. El artículo 2 establece que en los casos en que se declare zona afectada por sismo o catástrofe, la subsecretaría de educación podrá exceptuar a los establecimientos educacionales afectados por estas medidas del cumplimiento de las normas de la jornada escolar completa diurno. El artículo 3 efectúa una corrección en la ley de presupuesto del sector público que nos rige para este año 2017. El artículo 4 señala que los sostenedores educacionales que no hayan ejercido oportunamente la facultad de transferir la calidad de sostenedor a una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, se les retendrán las subvenciones respecto de todos los establecimientos educacionales de su dependencia hasta el momento en que ejercen dicha facultad en los términos y con los mismos efectos derechos y obligaciones establecidos en dicho artículo. El artículo 2 transitorio establece que los establecimientos educacionales que durante el año escolar 2017 hayan experimentado suspensión de las actividades académicas en virtud de una catástrofe, podrán acogerse a las reglas que las normas especiales que este proyecto establece desde el acaecimiento de la declaración de sismo o catástrofe, emergencia o alerta sanitaria según corresponda y hasta el vencimiento de la autorización entregada por la Subsecretaría de Educación. Ahora paso a informar tres informes financieros que tiene este proyecto de ley. El primero es el número 122 del 3 de octubre del 2017, elaborado por la Dirección de Presupuestos, en la cual señala que este proyecto de ley que modifica diversas materias relacionadas con la ley de subvenciones y la ley de inclusión, regula un procedimiento para obtener permisos de edificación y recepción a establecimientos educacionales subvencionados y corrige un error de referencia en la ley de presupuesto del año 2017. Afirma este informe financiero que las modificaciones propuestas por este proyecto de ley no representan un mayor gasto fiscal. Por su parte, el informe financiero número 135 del 19 de octubre de este año 2017, que acompañó indicaciones del Ejecutivo ante la Comisión Técnica, señala que mediante las modificaciones, normas contenidas en el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional de las cuales cabe destacar, que se establece que los establecimientos que impartan educación parvular y básica podrán acogerse al sistema de admisión desde el curso del menor nivel que imparta, entre otros aspectos. Este informe también señala que las indicaciones no significan un mayor gasto fiscal. Y el tercer informe financiero, que es el número 138, de fecha 23 de octubre del 2017, elaborado por la Dirección de Presupuestos, acompañó una indicación que fue presentada y aprobada por la Comisión de Hacienda, la cual se reponen normas contenidas en el proyecto de ley. Yo quiero dejar claro, porque nunca vamos a pasar a llevar el reglamento de nuestra Cámara de Diputados, que esa indicación la vimos en la Comisión de Hacienda porque estaba dentro del artículo que la Comisión Técnica, que era competencia nuestra, que era el artículo segundo permanente. Así, respecto de los establecimientos subvencionados que funcionen en y sin muebles arrendados, se entrega la facultad a la Superintendencia de Educación de autorizar un valor anual de arriendo superior a los límites actualmente establecidos por la ley. Siempre que el contrato cumpla con requisitos tales como ajustarse a los términos y condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado, de acuerdo a una tasación que entregue el sostenedor. Se eximen, además a los contratos de arrendamiento de inmuebles sometidos a leyes especiales, a dar cumplimiento a requisitos incompatibles con estas. Adicionalmente, en caso que el sostenedor sin fines de lucro a quien se haya transferido esta calidad, opte por adquirir el inmueble en que funciona el establecimiento con cargo a la subvención, se faculta a la Superintendencia de Educación autorizar límites de imputación mensual y plazos superiores a los establecidos en la ley de acuerdo a su tasación comercial. En cuanto a los efectos de estas indicaciones sobre el presupuesto fiscal, tampoco significan mayor gasto fiscal. Nuestra Comisión de Hacienda escuchó a la subsecretaria de Educación, señorita Valentina Quiroga, y al señor Andrés Palma, secretario ejecutivo de la Reforma, quienes dieron los fundamentos necesarios para aprobar la iniciativa y la importancia que reviste reponer el artículo segundo anteriormente mencionado. Yo quiero expresar aquí que la exposición que hicieron ambos fue muy minuciosa, muy completa, y es un mentis de lo que se decía que los establecimientos que pasaban a ser sin fines de lucro para terminar el copago, prácticamente ya eran unos 500 establecimientos educacionales que se iban a cerrar. La verdad que al día de hoy solamente se cerrarían 66, que es el promedio bajo del promedio que había desde el año 2014 adelante. Entonces también es bueno que las realidades de repente son diferentes a las presunciones que se hacen. En consideración al mérito del proyecto y su fundamento, la Comisión aprobó los cuatro artículos permanentes y el segundo transitorio de nuestra competencia, más la referida indicación del Ejecutivo que fue aprobada por la unanimidad de sus miembros y recomienda su aprobación en la misma forma en esta sala. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado José Miguel Ortiz, por su completo informe y relato de la Comisión de Hacienda para lo que hoy día estamos tratando. Son nada más ni nada menos que diversas modificaciones que se le introducen a la normativa educacional. Para ello también damos la bienvenida a quien se ha incorporado al debate en la sala de nuestra Cámara de Diputados, la señora ministra de Educación, señora Adriana del Piano. Es usted bienvenida, señora. Gracias. Iniciamos el debate de tan importante proyecto y para ello ofrecemos la palabra al diputado Pepe Jaud. El diputado Jaud tiene la palabra. Gracias, presidente Jaramillo. Nosotros aprobamos por amplia mayoría la ley de inclusión escolar, que es una ley muy importante, y le hemos hecho modificaciones en la medida que la realidad nos va demandando ajustes. Y aquí hay varios ajustes que son, a mi juicio, de sentido común. Lo que trae este perfeccionamiento es la adaptación de la ley a una realidad que es naturalmente mucho más compleja siempre de lo que en teoría se anticipa. En primer lugar, es importante la exclusión del sistema de admisión a los 417 establecimientos que se dedican exclusivamente a entregar educación en los niveles de transición, es decir, kinder y pre-kinder, para no someter a los padres y apoderados a dos procesos de admisión consecutivos. En cambio, cuando alguien ingresa a kinder y pre-kinder de una escuela o liceo que tiene todos los cursos, obviamente el proceso se inicia también en los niveles de transición. Hay algunos perfeccionamientos también a las personas jurídicas educacionales que son interesantes. Hoy día, si fallece el sostenedor, se termina la subvención. Lo que se propone es que el sostenedor establezca, defina un destinatario en caso de disolución para permitir la continuidad de los establecimientos en casos como el que se describe. Lo más importante, quizás, es el perfeccionamiento a la regulación de los contratos de arriendo. Primero, no está el diputado Joaquín Tuma aquí, pero siempre lo ha planteado, la necesidad de exceptuar a los establecimientos educacionales emplazados en terrenos indígenas de las limitaciones que plantea la ley por las restricciones que tienen justamente los terrenos indígenas. Y lo segundo, es que se permite a la Superintendencia de Educación autorizar un valor de arriendo diferente al que resulta de aplicar el límite del 11% del avalúo fiscal. Pero para ello, hay que demostrar que el valor comercial difiere sustantivamente de dicho límite. Esto es muy importante para comunas como Maipú, donde el avalúo fiscal está muy, pero muy desfasado del avalúo real, del valor real de las viviendas hoy día. Y en consecuencia, muchos establecimientos escolares se ven sometidos a la presión por el avance inmobiliario. Y claro, al comparar con el límite de arriendo del 11% del avalúo fiscal, francamente nadie resiste la proposición. Y muchos establecimientos pueden ser reemplazados por mall o por condominios de edificios, etc. Esas son las cuestiones que a mí me parecen más relevantes de lo planteado en este proyecto misceláneo, aun cuando hay otros perfeccionamientos que son también prácticos. Y por supuesto, yo voy a concurrir a aprobar, porque las leyes tienen que irse adaptando a las circunstancias de la realidad, cuando ésta dista y no se acomoda exactamente al diseño teórico que ha sido establecido a la hora de su diseño. Por lo tanto, espero que mi bancada, pero al menos yo, me represento aquí a mí mismo y a mis electores, vamos a votar para que este perfeccionamiento tenga lugar lo más pronto posible. Gracias, presidente. Jaravillo. Gracias, diputado PP. Indudablemente que representa a muchos parlamentarios su opinión. No está en duda aquello. Continuando con el debate, tiene la palabra la diputada de la bancada democrática cristiana, señora Yanna Proboste. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar por su intermedio a la señora ministra de Educación, Adriana del Piano. Y quiero manifestar en que valoro enormemente que el gobierno haya presentado este proyecto que tiene como propósito modificar diversas materias relacionadas con la ley de subvenciones y la ley que busca poner fin al lucro a la selección y al copago, conocida como la ley de inclusión escolar, pero su propósito es el que hemos señalado. Y esto lo digo porque el ministerio ha escuchado, ha acogido las preocupaciones que en algunos casos las propias familias le han manifestado y en otras oportunidades hemos sido también un vehículo para manifestar esta inquietud. Y lo hago, señor presidente, teniendo en la memoria las conversaciones, las preocupaciones también de las familias de distintos establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó en la región de Atacama. Lo hago pensando en las familias de alumnos del Colegio San Agustín, del Colegio Cervantino, del Colegio Marta Colvin, del Colegio San Francisco de la Selva y también del Liceo Técnico Profesional Héroes de Atacama. Y digo que valoro porque claramente en la primera etapa de implementación de la ley que pone fin al lucro, final a la selección y final copago, ha permitido identificar aspectos que pueden ser mejorados, que pueden ser perfeccionados, entre los que se encuentra, por ejemplo, adecuar la regulación de arriendos, debido a que la norma genérica de valoración no siempre se ajusta a la realidad de los inmuebles con arriendos previos a esta ley, a la ley de inclusión. Nos parece, además, que tal como lo señaló en una de sus preocupaciones que me antecedió la palabra el diputado Pepe Aut, precisamente lo que hace este proyecto de ley en su artículo segundo es exceptuar a los establecimientos educacionales emplazados en terrenos indígenas, y por lo tanto la preocupación está cubierta. Eso está así entendido en el artículo segundo de este proyecto de ley. Dice, se exceptúa a los establecimientos educacionales emplazados en terrenos indígenas de las limitaciones al arriendo como valor de la renta o el plazo de inscripción en el conservador de bienes raíces. Señor Presidente, este proyecto de ley, además, para la región de Atacama que ha tenido que enfrentar durante estos años tres aluviones complejos en que ha afectado a las familias, a sus viviendas, también ha afectado a la infraestructura educacional, ha desnudado dificultades en la implementación de esta ley. Por eso que nos parece importante que en esta ley miscelánea se logre exceptuar en casos de emergencia o catástrofes de manera transitoria a un establecimiento educacional del cumplimiento de las normas de la jornada escolar completa. Esto permite, sin duda, generar mecanismos mucho más permanentes en la ley para atender a situaciones que son excepcionales para el pago de la subvención en casos de emergencia. Lo decimos, señor Presidente, porque Chile ha enfrentado, más allá de lo que nos ha ocurrido dramáticamente a nosotros en la región de Atacama, también otras situaciones de emergencia. Y lo que no puede ocurrir es que comencemos con una peregrinación para que efectivamente se paguen las subvenciones. Creo que el establecer como lo hace este proyecto de ley en su artículo tercero, fijar un mecanismo permanente para atender situaciones de pago de subvención en casos de emergencia, es un avance. Lo que dice relación también con el pago de la beca de excelencia académica, valoramos los ajustes que se han hecho por término del plazo de la transferencia de calidad de sostenedor, así como también las homologaciones de los establecimientos educacionales que cobraban derechos de escolaridad al mecanismo transitorio de la eliminación al financiamiento compartido. Esto nos parece importante, señor presidente, nosotros en la discusión en la comisión presentamos una indicación con el propósito de proteger a las familias, es decir, que aquellos sostenedores que por distintas razones cambiaran la decisión no podían cobrar más de un 10% a las familias que ya estaban. Esta indicación se declaró inadmisible, sin embargo, en el resto de la tramitación del proyecto nos parece importante que exista una homologación de los establecimientos educacionales que cobraban derechos de escolaridad a través de mecanismos transitorios de la eliminación del financiamiento compartido. Además, nos parece muy importante que en este proyecto de ley miscelánea se proponga dictar una nueva normativa que permita obtener de una manera mucho más expedita la recepción definitiva de obras por parte de las direcciones de obras municipales. Esto lo señalamos porque entendiendo las características de las direcciones de obras municipales, la autonomía en la que se desenvuelven, es importante que a través de esta ley y a través de esta normativa excepcional, como así lo han señalado los diputados que han informado, tanto por la Comisión de Educación, el diputado Mario Venegas, como en la Comisión de Hacienda, el diputado José Miguel Ortiz, más conocida como la Ley del Mono para los Establecimientos Educacionales, creemos que es un importante paso en ese sentido. Estamos convencidos en que esta iniciativa lo que hace es valorar y reconocer la disposición de diálogo, de acogida que ha tenido el Ministerio de Educación frente a problemáticas que van surgiendo en la implementación, en este caso de la Ley de Inclusión, pero con un claro sentido hacia el camino en el que estamos transitando, que es una educación en donde el Estado tenga un rol muy claro, muy firme, a través de lo que ya esta Cámara aprobó en el proceso de la desmunicipalización de la educación, pero también un camino muy claro para terminar con el lucro en la educación, de manera que el esfuerzo que hacen todos los chilenos para entregar mayores recursos a la educación realmente sea ese propósito y no a los bolsillos de los sostenedores. Personalmente, Ministra, voy a apoyar esta iniciativa y esperamos que esto sea también una tranquilidad para los apoderados que en Atacama nos hemos reunido en reiteradas oportunidades como las apoderadas del Colegio San Agustín, Cervantino, Marta Colvin, San Francisco de la Selva y apoderados también del Liceo Técnico Profesional Héroes de Atacama. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, diputada Jasna Proboste. Continuando con el debate del gran proyecto que introduce modificaciones a la normativa educacional, le ofrecemos la palabra al miembro de la Comisión de Educación de la Bancada de la Unión Demócrata Independiente, diputado Jaime Bellolio. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, este es un proyecto importante y que yo lamento que hayamos tenido que llegar hasta esta fecha para presentarlo, a pesar de que, por supuesto, la buena voluntad de la Ministra en poder hacerlo. La ley mal llamada de inclusión, porque se llama de fin al copago, lucro y selección, solo que le cambiaron el nombre en los últimos cinco metros porque se dieron cuenta que ponía fin a puras cosas y no hacía nada positivo, tenía una hipótesis que nunca ha podido ser probada. Esa hipótesis o dos hipótesis. La primera era que todo aquel sostenedor que estaba constituido como con fines de lucro necesariamente perjudicaba la calidad de la educación a sus estudiantes. Nunca jamás fueron capaces de probar esa hipótesis por una razón sencilla, es falsa. Hay colegios que son con fines de lucro que tienen muy buenos resultados y otros que tienen pésimos resultados. Hay colegios sin fines de lucro que tienen muy buenos resultados y otros que tienen pésimos resultados. Y hay colegios municipales que tienen muy buenos resultados y otros que tienen pésimos resultados. La única conclusión posible de eso es que no depende de la constitución jurídica de la escuela el asegurar la calidad de la educación, sino que depende de lo que ocurre al interior de esa escuela. Sin embargo, esa idea peregrina de que simplemente al transformar jurídicamente se iba a mejorar solo por ello, la calidad es una cuestión completamente absurda y alejada de la realidad. Pero ahí está. Esa era parte de la primera hipótesis. De hecho, lo que nosotros propusimos en ese momento fue decir, mire, imaginémonos por un segundo que es cierta su hipótesis, que los colegios que están constituidos así son malos. Por tanto, según la agencia de la calidad, ellos deberían estar mal evaluados. Por tanto, a esos colegios que estén mal evaluados, obliguemoslos a transformarse de manera que siempre aseguremos la calidad de la educación, que es lo que nos debiese importar. Pero no fue así, nos dijeron que no, que eso no era el objeto de la propuesta. Segunda cuestión completamente absurda. Obligar a los colegios a que fueran dueños de su infraestructura porque según, en ese momento, la hipótesis es que si no iba a haber lucro encubierto. Es decir, arrendar una propiedad significaba lucro y por tanto había que cortarlo y obligar a los colegios, inclusive aquellos que ya habían pagado, que se volvieran a comprar. Es decir, recursos financieros del Estado, en vez de ocuparse para la calidad de la educación, ocuparse en los fierros y los ladrillos. Se trasladó, por supuesto, de la propuesta del gobierno que él iba a ser quien iba a comprar esos fierros y ladrillos a que fuese obligación por parte de las instituciones. Lo cual, obviamente, es parte de esa borrachera ideológica inicial, pero ya una vez pasada la resaca, entonces tiene que haber otra alternativa. Y esa es cuál. Que los colegios puedan funcionar en el establecimiento que están. Y volvamos a una cuestión práctica. ¿Cuál es la razón por la cual los colegios hoy día tienen una inmobiliaria que es dueña de la infraestructura? Por una razón sencilla. A los colegios no les prestaban la plata para construir un edificio. El banco le decía, usted constituya otra, y entonces yo le presto la plata, y por tanto arriéndese. Y de lo contrario, no le presto la plata. Razón por la cual, la primera ley miscelánea, quien mandó este gobierno para reparar la ley de inclusión, tuvo que arreglar los créditos porque no hay ningún banco, ninguno, que quería prestarle plata bajo esas condiciones. La repararon de manera que ahora solamente el Banco Estado dice que puede ser. Porque no funciona así. Es completo y totalmente absurdo que eso sea así. Lo que debe ocurrir es que siempre cuando hay un conflicto de interés entre las partes, se deba resolver en favor de los estudiantes. Y por tanto, que si un colegio arrienda la propiedad a una persona relacionada, ese precio debe ser el de mercado. Obvio. Si es por encima, tiene que haber una sanción. Si es por debajo, bueno, bienvenido sea. Entonces, en vez de ir a solucionar los problemas, se asume una posición exante, no comprobable, fuera de toda la evidencia que es la que tiene que primar en la educación. Y nos olvidamos entonces de lo que realmente les importa a los padres y apoderados, que es lo que sucede al interior de cada una de esas escuelas. Este proyecto que hoy día se presenta repara en parte aquello. Y lo repara en parte porque permite que hayan estos arriendos por un plazo determinado, tres o seis años, depende de quiénes sean, que igualmente tienen que transformarse en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro de aquí al 31 de diciembre. Es decir, es una pildorita, pero la solución definitiva evidentemente no es esta. Lo que también uno lamenta es que durante más de un año repetimos estos mismos argumentos. Nos trataron de todo. Nos hicieron bullying y campaña del terror absurda en esta materia. Y hoy día al presentar este proyecto y el proyecto anterior, básicamente lo que reconocen es que se equivocaron. Por supuesto, el bullying de la vez pasada no lo quita nadie, digamos, ahí estuvo. Profetas del caos llegaron algunos a decir. Y aquí está, papá. La profecía tenía sustento porque aquí está, a pocos días de que vaya a cerrar el año, la fórmula para, entre comillas, tratar de paliar el que más de 1.300 colegios no se hayan transformado y no tienen forma de hacerlo si es que no lo reparan así. Por tanto, uno tiene que preguntarse realmente qué es lo que nos importa. ¿Es lo que sucede al interior del colegio? ¿O es la lógica con el puño en alto y decir, mire, lo conseguimos? ¿Conseguimos qué? ¿Conseguimos que haya menos colegios para las familias de clase media? ¿Conseguimos que más colegios se transformen en particulares pagados o obligados por un sinsentido en la legislación? Nadie quiere que los colegios se transformen en particulares pagados. Eso es pegarle a las familias de clase media. Sin embargo, la ley los estaba obligando. Hemos puesto cientos de ejemplos, cientos de ejemplos, donde no funciona la fórmula que había redactado el gobierno. Por una razón también bien sencilla. Se redacta en base a un promedio. Dice, mire, en promedio, el avalúo fiscal, y el 11% del mismo durante un plazo de 25 años, y entonces el canon da riendo. Claro, en promedio, pero no existe el colegio promedio. Y por tanto, en todos aquellos lugares en donde el terreno, el territorio, ha crecido más rápido que el promedio, no calza esta ley. ¿Dónde son esos territorios especialmente? En el norte de Chile. En Antofagasta, en Copiapó, en Coquimbo. ¿Dónde no calza tampoco esto? En la región metropolitana, en varias zonas. San Bernardo, Maipú, San Miguel. Simplemente no funciona. No calza. Porque no son el promedio. Siguiendo más al sur, pasa exactamente lo mismo en algunas zonas de Rancagua, en Curicó, también en Araucanía. No funciona así. Entonces, cuando uno ve que la idea peregrina no calza con la realidad, yo creo que es justo y es necesario repararlo. Yo entiendo que por consideraciones políticas todavía no se puede reparar este tema de fondo. Pero creo que es necesario para los chilenos darle una respuesta. Y sí me gustaría pedir tres cosas que quedaran muy bien establecidas. La primera de ellas es que cuando los colegios entreguen los documentos necesarios para transformarse en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro el 31 de diciembre, el solo hecho de manifestar la voluntad sea considerado como que ya se comenzó el trámite. Porque no hay ninguna forma de que ese trámite esté terminado el 31 de diciembre. Es decir, si un colegio lo entrega el 31 de diciembre, si lo que se necesita es que haya un acta como de recepción o que entre en curso por parte del Ministerio, no hay ninguna opción que eso pase. Hasta el día de hoy hay colegios que pretenden transformarse en giro único que fue una norma de hace seis años y todavía no terminan por las trabas burocráticas del Ministerio. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, no es razonable que sea la superintendencia de educación la que tenga que ser la experta en los valores del precio de arriendo. Ya hay instancias que son expertas en esa materia. Lo que tiene que hacer la superintendencia es fiscalizar que eso esté adecuado, pero no que sea ella la experta en decir cuál es el precio. Y tercera cosa que han comentado varios sostenedores y que no están en este proyecto, que es que si hay un colegio hoy día que arrienda su infraestructura y que el dueño de la infraestructura no es relacionado con el sostenedor y ese colegio quiere cambiar de lugar físico, no puede hacerlo. La ley no le permite cambiarse de lugar físico. Solamente le permite y le obliga a comprar el establecimiento donde hoy está. Aquí se pone también reglas para que puedan hacer esta ley del mono, que también es necesaria, pero no le permite que si el dueño del edificio actual le dice, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero que usted siga acá porque voy a demoler eso y voy a hacer un edificio. Ese mismo colegio pueda continuar en otra infraestructura. No se puede, no está permitido eso de acuerdo a esta ley, lo cual es completamente contradictorio. Por lo tanto, yo quiero llamar y anunciar que vamos a votar a favor de este proyecto de ley porque es una pildorita, es una mejora pequeña, pero estrictamente necesaria. Y yo espero que aquellos que siguen enseguecidos por la sobreideologización de una vez por todas dejen de mirar en menos a las familias de clase media, a las familias de regiones y a los colegios subvencionados que han entregado calidad en la educación al país. Muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Bellolio. Continuando con tan importante debate sobre las modificaciones a la normativa educacional, le ofrecemos la palabra a quien integra la Comisión de Educación y le ha dado mucho énfasis a este proyecto, diputado de la bancada demócrata cristiana, Mario Venega tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a la señora ministra, ¿no es cierto?, toda nuestra adhesión. Y yo quisiera centrarme en el proyecto porque mi distinguido colega que me antecedió en la palabra volvió a hacer un revisionismo que más tiene de cuñas para los medios que un análisis del proyecto en concreto. Esta es una ley, como su nombre le indica, miscelánea. Se hace cargo de algunos aspectos puntuales. Y yo creo que hay que entrar al tema que nos ocupa y que es el más... Y voy a, por su intermedio, presidente, hablarle especialmente a nuestros queridos colegas de nuestro sector. Y es que tiene que ver con la razón que hay detrás del tema más, entre comillas, controversial que contiene esta. Porque lo de educación parvularia, lo de la regularización, ¿no es cierto?, está. Es el tema de la posibilidad excepcional, ojo, excepcional, de que la norma establecida en la ley de inclusión, respecto del canon de arriendo, que no superara el 11%, ¿no es cierto?, del avalúo fiscal. En los hechos, una vez que se empieza a implementar, nos encontramos que puntualmente en algunas zonas geográficas del país, no en la generalidad, no era justa. Porque, como se explica en los fundamentos, el avalúo fiscal está muy por debajo del avalúo comercial, está subavaluado. Y ahí se menciona, ¿no es cierto?, que puede ir desde un 19% hasta un 200% incluso. Y lejos de esta, como la califica de locura, borrachera, ideológica, ¿no es cierto?, malura del cuerpo, entre otros. Resaca. Resaca. Porque nosotros tenemos malura del cuerpo, ellos tienen resaca. Lo que hace el gobierno, lo que hace el ministerio, es precisamente asumir eso y tratar de resolverlo. Y lo que dice, en determinadas circunstancias asumimos, esto quedó en evidencia. Lo que necesitamos es que haya un proceso que haga justicia, porque aquí se trata de hacer justicia, simplemente. Lo que mencionaba mi distinguido colega Belolio respecto de las hipótesis, bueno, nunca lo... No ha querido entenderlo, no quiere entenderlo, pero como yo sé que es inteligente, lo entiende, pero contraargumenta de otra manera. Porque él sostiene que la hipótesis es que nosotros queremos cambiar a instituciones sin fines de lucro por el tema de la calidad solamente, ¿no es cierto?, y hace... No, esa es una razón más de fondo. Y la razón de fondo es que con los recursos del Estado, exclusivamente en el ámbito de la educación, estimamos que no se puede hacer lucro, porque queremos que todo se reinvierta, precisamente en otorgarle un mejor servicio educativo a los alumnos. Y que se divirtúa incluso el principio de la ley cuando esos recursos, por parte del sostenedor, los destina a inversiones distintas al hecho educativo. Eso es, y eso es indesmentible. Ahora, ¿le quitamos la posibilidad de que él obtenga un legítimo ingreso por una actividad que realiza? No. ¿Le quitamos la propiedad? No. Al contrario, la regulamos. Porque tampoco en el otro hipótesis íbamos a quedar en un mercado en que cualquiera pudiera cobrar lo que quisiera. No es cuidar los recursos del Estado. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, algo que es de toda lógica. Habrá de por medio tasaciones válidas, más de una. La subsecretaría lo autorizará para evitar que este mecanismo que busca resolver hechos puntuales y excepcionales no se transforme en una manera de burlar el espíritu original de la ley. Eso es. Ni más ni menos. Entonces la cuestión es, estamos traicionando, estamos traicionando nuestra idea original de que con los dineros de educación no se debe lucrar, entendido esto, como llevar una parte de ese dinero a fines distintos a la función educacional. No. No traicionamos eso. Porque ese principio, por lo menos desde el punto de vista mío, que todos saben que he defendido, no es cierto, con compasión estos proyectos de ley, no, pero precisamente en un acto que debiera agradecer, no es cierto, nuestro distinguido diputado Belolio y otros, nos hacemos cargo de esta realidad, que surge desde la realidad y proponemos esta fórmula, que es una fórmula que además tiene un elemento que yo creo que nuestros colegas de nuestro sector tienen que entender, que aquí hay un proceso, un proceso que está en curso y tenemos que generar las condiciones para que ese proceso, que a todos nos importa, termine exitosamente. ¿Cuál es? Que los establecimientos particulares subvencionados que hoy día operan, no es cierto, como entidades con fines de lucro, se transformen en organizaciones sin fines de lucro, que es el sentido, la idea matriz del proyecto, no es cierto, de inclusión en esa materia. Eso es lo que nos importa, que pasen, y aún hay muchos que no han hecho ese paso. Y la fecha de plazo, límite que tienen, se acerca. Y entonces tenemos que generar las condiciones para que eso ocurra. Eso es lo que me importa. Me importa más que ese hecho fundante se concrete que, no es cierto, el tema de, comillas, la posibilidad de que este mecanismo se use para un eventual lucro, cuando en realidad es estrictamente excepcional, y además están todos los resguardos que dicen en relación con que hay que cumplir con las condiciones, y una de esas condiciones es que sean las mismas que el mercado. O sea, no puede ponerse más arriendo que una propiedad, no es cierto, que está arrendada en el mismo sector. Eso es. ¿Y qué es lo que se hace a través de cotizaciones, de gente autorizada, calificada, y la subsecretaría, además, perdón, la superintendencia autoriza? Yo creo, entonces, estimados colegas, que un sentido realidad nos lleva a plantearnos, precisamente, que debemos apoyar este proyecto. Yo lo voy a hacer, y no siento que estoy traicionando nada, al contrario. Siento que estoy siendo lo suficientemente razonable, racional, para facilitar el tránsito a que todos los colegios que hoy día son con fines de lucro, lleguen a ser sin fines de lucro, que es lo que venimos buscando, por una razón distinta a la que exponía, por su intermedio, presidente, el señor Jaime Belolio. Es porque nosotros creemos que debemos destinar la totalidad de los recursos al proceso educativo. Porque mientras más invirtamos de esos recursos que el Estado provee para una función específica, que es darle la mejor educación que sea posible a nuestros niños y niñas, se cumpla. Eso es lo que está detrás. Y entonces, creo que este sentido, esta miscelánea, cuando se hace cargo de este tema, este es el tema más controversial, si lo demás, sobre educación parvularia, lo de la regularización, es perfectamente entendible. Y yo aquí hago un llamado a mis estimados colegas de mi bancada, primero y de los demás, a que tengamos esto en consideración, porque, insisto, tiene que ver con un proceso mayor, que es el traspaso de los establecimientos que aún quedan a organizaciones sin fines de lucro. Y ese objetivo, me parece, es que es el más importante de todos. He dicho, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias a usted, diputado Mario Banegas, por su interesante aporte con la intervención recientemente llevada a cabo. Sobre el proyecto que estamos tratando, lo que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional, ofrezco la palabra. Sobre el proyecto en tratamiento, ofrezco la palabra. Se cierra el debate. Sobre el proyecto. Presidente, reglamento, presidente, un segundo. ¿De sobre el reglamento? Sí, presidente. ¿Tiene la palabra? Presidente, los comités tomamos un acuerdo hace un rato de suspender los proyectos de resolución para que este proyecto pudiese ser votado en el día de hoy. Al no haber más intervinientes, al cerrarse el debate, no tiene razón de ser de que los proyectos de resolución no se vean hoy día. Bueno, oportuna su intervención, diputado Urrutia. Indudablemente que vamos a solicitar posteriormente al tratamiento del otro proyecto de ley la unanimidad para entregar el caso de los proyectos de resolución. Si así lo estiman conveniente la sala, accederíamos a la petición formal del diputado Urrutia y estaríamos llevando a cabo en su momento oportuno las intervenciones respectivas de los proyectos de resolución. Acordado. En tercer lugar, entonces, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifique el artículo 36 del Código Orgánico de Tribunales relacionado con los juzgados con asiento en las comunas de Nueva, Imperial y Toltén. El informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento le vamos a ofrecer la palabra al diputado señor René Zafidio, diputado de la novena región de Rolos. Muchas gracias, presidente. Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, nuevamente vengo a informar de modo complementario el proyecto de ley que modifica el artículo 36 del Código Orgánico de Tribunales relacionado con los juzgados con asiento en las comunas de Nueva, Imperial y Toltén, región de la Araucanía. Este proyecto se origina en una moción de la diputada señora Rubilar, doña Carla, de los diputados señores Becker, don Germán, Brown, don Pedro, Edwards, don José Manuel Rojo, García, don René Manuel, Martínez, don Rosauro, y Verdugo, don Germán, y de los exdiputados señores Bertolino, don Mario, y Sauerbaum, don Frank. Cabe ser presente que durante la primera discusión complementaria algunos señores diputados recordaron que en la discusión general se detectó que sólo se trasladaba la competencia para conocer de los asuntos civiles de los habitantes de Tedoro Schmidt desde el juzgado de Nueva Imperial al de la comuna de Toltén. Por ello, se presentó una indicación para modificar el artículo 16 del Código Orgánico de Tribunales de modo de también efectuar el tal traslado de competencia en materia penal. De esta forma, los habitantes de Tedoro Schmidt ya no deberán trasladarse a la comuna de Nueva Imperial para efectuar trámites judiciales, como una mucho más alejada, ya que el tribunal competente será el de Toltén, tanto en materia civiles como penales, como se ha señalado. Este proyecto busca acercar a la comunidad la solución de sus conflictos judiciales, cualquiera sea su naturaleza, y particularmente aquellas de carácter civil o criminal. Cabe recordar también, Presidente, que ello no sólo fue consultado a la Excelentísima Corte Suprema, sino que esta modificación fue precisamente a instancias de la Excelentísima Corte Suprema. Me refiero a la no inclusión previa de las materias penales. Asimismo, frente a algunas observaciones realizadas en torno a problemas de conectividad entre las tres localidades implicadas, lo que dificultaría el desplazamiento de sus habitantes para realizar sus trámites judiciales, se señaló que fueron precisamente los reiterados planteamientos por parte de la comunidad que fue escuchada en muchas ocasiones por la Comisión de Constitución que represento, los que dan origen al traslado de competencias que se propone. Por este motivo, esta Comisión acordó por la unanimidad de los diputados presentes nuevamente insistir en el texto del proyecto contenido en su informe original. Es cuanto puedo informar, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado René Zafirio. Importante proyecto que se está tratando en este minuto, que tiene relación con los juzgados con asiento en las comunas de Nueva, Imperial y Tolten. Se ofrece la palabra sobre el proyecto recientemente informado. se ofrece la palabra, se ofrece la palabra. Cerramos el debate sobre el tercer proyecto recientemente informado. Finalmente, antes tenemos una especial dedicación de parte de una de las diputadas muy, muy apreciadas por esta mesa y que quiere decir con un saludo que nos acompañan en la tribuna, dice ella, una delegación de estudiantes de la escuela linda vista de Metahue, San José Nayagüé y con él todos y todas de la isla Buta Chauques de la hermosa comuna de Kempi en Chiloé que se encuentran realizando una gira pedagógica en Santiago del Paraíso. Son muy bienvenidos por esta mesa y la sala, por supuesto, de la Cámara de Diputados. Los alumnos vienen acompañados por un grupo de docentes y a cargo del director de la escuela linda vista, don Rigoberto Barriento. Y han sido invitados a conocer el Congreso Nacional por quien tengo a mi costado izquierdo, la diputada por esa zona, muy distinguida ella, la diputada Jenny Álvarez. Estamos en un momento bien especial saludando a quienes nos visitan. Diputado Roberto León y diputado Pedro Álvarez Salamanca han invitado nada más ni nada menos que a los alumnos de la escuela de Remeras de Maule de Toconel y la escuela de Culturía y la escuela de Pataguas, la escuela de Tapigüe, la escuela de Palmas de Toconel y la escuela de Cancha de Quillay. Todas de la Comuna de Melcagua. De Millay, de Quillay, ¿no? Todas de las Comunas de Melcagua. Son de las Comunas de Melcagua. Todas de las Comunas de Melcagua. Comprenderán que es una satisfacción para esta mesa de la Cámara de Diputados recibirlo a quienes han tenido la oportunidad de la invitación entregada por los diputados León y Pedro Álvarez Salamanca. A quienes agradecemos también su invitación para ello. Son bienvenidos. Los aplausos vayan para ustedes mismos porque son bienvenidos. Finalmente, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Rinde el informe de la Comisión de Derechos Humanos. Nacionalidad y Ciudadanía, el diputado señor Felipe Letelier. Tiene la palabra, diputado Letelier, para el informe que usted ha solicitado entregarlo. Diputado Letelier, lo esperamos. Gracias, presidente. Estimadas colegas, estimados colegas, paso a informar el proyecto de ley en primer trámite constitucional y reglamento de origen de la moción de los señores diputados y diputadas, la diputada Cristina Girardi, de los señores diputados Sergio Aguiló, Osvaldo Andrade, Laustaro Calmona, Hugo Gutiérrez, Tucapel Jiménez y Sergio Ojeda, de los exdiputados señores Enrique Acorsi, René Alinco, Alfonso Resti, que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Con motivo del trámite del proyecto, la comisión recibió, entre otros, al abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el señor Juan Pablo González, al profesor de los derechos penales de la Universidad de Dios Portales, el señor Héctor Hernández, y a la presidenta de la Duración de Diputados Políticos, la señora Alicia Lira. La idea matriz del proyecto es sancionar a quienes justifiquen o nieguen la ocurrencia de delitos de lesa humanidad. La iniciativa impulsada por los diputados antes individualizados no tiene norma de cuero especial. El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad con los votos de los señores Aguiló, Gutiérrez, Don Hugo, Jiménez y Ojeda, de la exdiputada señora Vidal y el diputado señor Asencio, Don Gabriel. Según expresan sus autores, la política represiva ejecutada por el régimen militar entre los años 73 y 90 queda un cuadro de graves, extendidas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que fueron anunciadas y denunciadas nacional e internacionalmente. Los informes de la Comisión RET y de la Comisión Vales atestiguaron una realidad que muchos negaban en su momento, como el asesinato de más de 3.000 personas y la tortura, defresión forzada y otras dejaciones a sus derechos fundamentales a más de 28.000 compatriotas. Ligado y orgánica y políticamente, este cuadro de violencia estatal se desarrollaron en la institucional mecanismos de impunidad que deformaron, desnaturalizaron gravemente el ordenamiento judicial, jurídico-político del país. Así, basta citar el decreto número 2.191 del año 78, ley auto-almistía. Los beneficios presidenciarios a quienes han sido juzgados por delitos de lesa humanidad. La participación en el gobierno y las fuerzas armadas de aquellos que fueron parte del régimen militar y asociaciones ilícitas como el caso de la DINA y la negación, la minimización, la justificación de los delitos y crímenes cometidos en esos tiempos de la dictadura. Hoy, la evolución del derecho internacional hace que la impunidad, la negación o justificación de los delitos de lesa humanidad sea un verdadero ilícito internacional, pues las graves violaciones de los derechos humanos constituyen una ofensa en perjuicio de toda la humanidad, correspondiendo a todos los estados, de acuerdo al principio de justicia universal, la persecución, juzgamiento y sanción de los responsables de estos crímenes. La legislación chilena no puede desascender el sentimiento que provoca a quienes sufrieron en carne propia los delitos cometidos y a sus descendientes. Hubiera el cuestionamiento, la minimización o justificación de los crímenes cometidos en dictadura, aún hoy existen quienes señalan que fue un mal necesario que los crímenes se justificaron porque estábamos en supuesta guerra civil. Es responsabilidad del Estado condenar estas actitudes negacionistas, actuar por omisión es conceder, legitimar y aceptar estos daños a la dignidad de las personas de nuestro propio país. Así lo han entendido entre otros estados que han experimentado un delito de lesión humanizada en la legislación comparada a normas que tipifican como delito negar, ocultar o minimizar los crímenes contra la humanidad. Así, la Unión Europea acordó en el año 2007 penar con cárceles a quienes públicamente condenen, nieguen o tibialicen genocidios, crímenes contra la humanidad y de guerra definido por la justicia internacional también obliga a los distintos países miembros a adecuar su marco jurídico en el sentido y sancionar a quienes inciten en público a la violencia o al odio en contra de grupos definidos por su raza, color, religión, descendencia, nacionalidad, orientación sexual, origen étnico y color político. Estimada sala, colega, el contenido de este proyecto conta de un artículo único que señala que quienes públicamente nieguen, minimicen o condonen, intenten justificar o aprueben los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometido particularmente bajo el régimen militar que gobernó Chile entre los años 73 y 90. Serán castigados con pena de cárcel de 6 a 12 años. Modifícase incorporada durante la discusión de este proyecto en particular, la Comisión aprobó por la unanimidad una indicación del artículo único del proyecto que reemplaza por una norma similar en términos generales pero que agrega un inciso segundo en cuya virtud la pena se aumentará en un grado si el delito es cometido por funcionarios públicos. Señor presidente, estimada sala, es todo cuanto quiero informar de este proyecto que obviamente entiendo que cada vez tenemos más conciencia sobre lo que aconteció y que sirva como un ejemplo en el futuro. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Felipe Letellier. Continuando con los informes de la Comisión en este caso de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto, informante de la Comisión. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto, lo estábamos esperando. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, vengo a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Originado en una moción de la diputada señora Girardi y doña Cristina, de los diputados señores Aguiló don Sergio, Andrade don Osvaldo, Carmona don Lautaro, Gutiérrez don Hugo, Jiménez don Tucapel, Ojea don Sergio y de los exdiputados señores Acorcio don Enrique, Alinco don René, y de Orresti don Alfonso, el que ya fuera informado precedentemente por la Comisión de Derechos Humanos y por originarios en este mismo hemiciclo. La idea matriz o fundamental consiste en sancionar a quienes justifiquen o nieguen la ocurrencia de delitos de lesa humanidad. La Comisión de Derechos Humanos aprobó la idea de legislar y durante la discusión en particular aprobó una indicación que reemplazó su artículo único por uno que señala que se sancionará con pena de presidio menor en su grado medio a quien públicamente niegue y minimice o justifique los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometido bajo el régimen militar que gobernó Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Asimismo, dispone que en la hipótesis de que el delito sea cometido por funcionarios públicos, la pena se aumentará en un grado. Por su parte, durante la discusión de este proyecto en el seno de vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, luego de escuchar las observaciones formuladas por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Bramislav Marilic, el asesor de la bancada del Partido Socialista, señor Enrique Aldonate, y el asesor de la Fundación Jaime Guzmán, señor Héctor Meri, se aprobó una indicación sustitutiva del artículo único en el sentido de sancionar con pena de presidio menor en su grado medio a quienes públicamente negaren hechos comprobados por sentencia judicial firme referidas a delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigores necesarios y asociación ilícita, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o tratándose de un particular que hubiese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con la quiescencia, el consentimiento o por instigación de un funcionario público. es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Leonardo Soto, de tan importante proyecto y, por supuesto, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que se ha rendido de parte suya. Iniciando entonces el debate de tan importante proyecto como he enunciado, le ofrecemos la palabra de inmediato al diputado Tucapel Jiménez de la bancada del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el diputado Jiménez. Gracias, presidente. Primero, decir que estamos votando el sistema de ahorro colectivo en la Comisión de Trabajo. Por eso, voy a hacer mi intervención y tengo que volver a la sala de votación. Lo primero, decirle la satisfacción que después de cinco o seis años en espera de este proyecto podamos discutirlo en la sala. Yo no logro entender cómo o creo que este proyecto mejor dicho ha marcado un precedente en cuanto a hacerle el quita una discusión. Acá todos sabemos que esto se aprobó en la Comisión de Derecho Humano y para dilatarlo se llevó a la Comisión de Constitución. Se le dio plazos. La mesa le dio plazos a la Comisión de Constitución de dos o tres semanas y al final lo tuvieron cuatro años. Pero bueno, la idea de explicar qué se trata el proyecto y la idea, digamos, es que la ciudadanía y los quienes nos están viendo conozcan qué es lo que queremos sancionar con el negacionismo. Lo primero que queremos prohibir es un discurso que cuestiona o niega la realidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Ese es el espíritu del proyecto. Se debe sancionar la negación pura y simple, la puesta en duda o la minimización de los crímenes contra los derechos humanos cometidos en la dictadura de Pinochet. siempre hay y va a haber una tensión entre la libertad de expresión y este delito. No hay duda pero la libertad de expresión tiene limitaciones. No creo que nuestra sociedad pueda y deba tolerar cualquier discurso, particularmente uno que fomenta o aplaude el abuso sexual infantil por ejemplo o uno que homenajea o enaltece los crímenes de lesa humanidad. La pregunta clara que debemos hacernos es ¿estamos dispuestos a tolerar este tipo de actos? ¿estamos dispuestos a decir que es lícito homenajear a un sujeto por ejemplo por un abuso sexual infantil? Yo al menos no estoy dispuesto. Yo creo que el Estado puede y debe prohibir este tipo de actos. La libertad de expresión no es absoluta y por ello está prohibido en Chile humillar, insultar, amenazar o provocar un peligro cierto e inminente de actos ilícitos. Está prohibida la discriminación, la injuria, la amenaza entre otras conductas. Lamentablemente el proyecto de ley como quedó hoy día no nos sirve porque de aprobarse las enmiendas introducidas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia al proyecto por la Comisión que ya había sido aprobada por la Comisión de Derecho Humano y Pueblo Originario su texto quedaría de la siguiente manera. Artículo único. El que públicamente negar hechos comprobados por sentencia judicial firme referidas a delitos de homicidio de homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 y que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o tratándose de un particular que hubiese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con la adquisiencia consentimiento o por instigación de un funcionario público serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio. Ese es el artículo que se aprobó en la Comisión de Constitución. ¿Cuál es el error de esta propuesta de la Comisión de Constitución? Primero, que ya no se sanciona el negacionismo. Se le quita el espíritu el espíritu o el corazón a este proyecto. Se sanciona algo completamente distinto. Esto es sancionar, negar la existencia de condenas penales por crímenes de lesa humanidad o genocidios cometidos en la dictadura de Pinochet. Segundo, lo propuesto ya es otra cosa completamente distinta al proyecto original. No es la sanción al negacionismo sino que negar, minimizar o justificar los delitos de personas que fueron condenadas por esos crímenes. Por eso, si el proyecto quedase como está, o sea, con la con la aprobación de la Comisión de Constitución, deberíamos preguntarnos lo siguiente. Uno, la primera pregunta deberíamos hacerle, ¿en Chile podríamos homenajear, por ejemplo, a Hitler? Un tremendo asesino que nunca fue condenado. en Chile podríamos negar que Pinochet fue un criminal e incluso homenajearlo porque tampoco fue condenado. Tercero, podríamos sostener que los miembros de la CNI no fueron criminales. Respecto, cuatro, respecto a cualquier criminal de lesa humanidad muerto antes de dictarse condena, también se podría negar, justificar y minimizar sus crímenes. El proyecto ley no alcanzaría a los fallos penales en que se aplicó la prescripción, a pesar de haberse aprobado la existencia delito y la participación criminal. Entonces, ese es el error con que salió de la Comisión de Constitución y que le quitó, insisto, el corazón y el espíritu original a este proyecto. Hoy tenemos el deber como Estado de proteger a las víctimas y no volver a infringirles un nuevo dolor. Este es un primer paso. A futuro debemos ser capaces de condenar cualquier conducta que niega o minimiza crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, negar en Chile incluso el holocausto. Por eso, Presidente, hoy día lo que queremos hacer y yo creo que estamos dando un paso histórico es de que las víctimas no vuelvan a sufrir el dolor que ya han sufrido y esto para que la ciudadanía lo entienda de forma mejor y más claro es como que el día de mañana una persona, un asesino en cualquier población se junte toda la vecindad a rendirle un homenaje. Es solo ese hecho, imaginar el dolor que se le causaría a la familia de la víctima. Yo pienso que este es un proyecto tremendamente humano que en Europa ya existe, que hay precedentes. Hace poco vimos que un hincha en un estadio solo por hacer el gesto nazi fue detenido y tuvo 30 días en presidio, en cárcel solamente por hacer ese gesto y causar el dolor a todos los que sufrieron el holocausto. Por lo tanto, yo pido a mis colegas que sin ningún ánimo más que constructivo y pensando en una sociedad mucho más justa y sana para el futuro puedan votar este proyecto a favor, presidente. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Tucapel Jiménez. Continuando con el debate, le ofrecimos la palabra al representante de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, diputado Ignacio Rutia. Muchas gracias, presidente. Partí diciendo, presidente, que mi general Pinochet fue un gran presidente y un gran estadista. Para que partamos de la base de eso. El mejor gobierno que tuvimos en el siglo pasado, sin lugar a dudas. Y que la izquierda nos venga a decir aquí lo que quiera decirlo, allá ello. en segundo lugar, no podemos hablar de un proyecto de ley que es un gran avance. ¿De qué estamos hablando? Esta es una ley mordaza, que lo que hace es precisamente que si yo el día de mañana vuelvo con esta ley aprobada a decir que Pinochet o mi general Pinochet fue un gran estadista y un gran presidente, me meten preso. Eso es lo que significa. ¿Dónde está la libertad de expresión en esta materia? No hay libertad de expresión en ninguna parte. Lo que quieren es una ley mordaza, una ley que no permita a quienes admiramos y queremos lo que fue el gobierno militar poderlo resaltar. Eso es lo que quieren. La izquierda chilena siempre vengativa, la izquierda chilena siempre buscando el lado de ellos. Acá con esto, pero aplauden lo que pasa en Cuba, aplauden lo que pasa en Venezuela, aplauden lo que pasa en Corea, aplauden lo que pasa en todos los países comunistas del mundo, felices de la vida. Pero acá ley mordaza, para que no se hable más del gobierno militar, como si la patria hubiera empezado el 11 de septiembre del año 73, como si en el gobierno Allende no se hubieran cometido crímenes. Yo les quiero recordar que Allende, para que ustedes tengan memoria, los niños que están arriba, las niñitas, tengan memoria, Allende tenía un grupo de amigos personales que se llamaba GAP, que andaban armados permanentemente. Este grupo de amigos personales se dedicaba a asesinar civiles en Chile. y el 10 de septiembre y voy a reivindicar presidente por este intermedio el 10 de septiembre de 1973 uno de estos amigos personales del señor Allende asesinó a Guillermo Valdés un transportista de barral que no estaba haciendo nada malo y dejó a su viuda con cinco niñitas la mayor de ocho años de edad y nadie dice nada pues no eso no es un asesinato no porque lo hizo la izquierda o sea cuando la izquierda comente asesinato no es asesinato por dios que son doble estándar ustedes la verdad que este proyecto es una porquería de proyecto presidente no es un proyecto bueno es una porquería de proyecto yo por lo menos mi voz no la voy a callar ni con este proyecto ni con ninguno y si esto al final termina siendo ley prefiero me preso pero a mí nadie me va a venir aquí a decir que el gobierno de las fuerzas salvadas y carabineros de chile no fue un gran gobierno y que ahí salvó a chile precisamente de ustedes de una dictadura comunista de ustedes lo salvó hoy día tenemos gente que ha confesado dar órdenes de asesinato aquí en esta misma sala aquí justo sentado al frente mío y ahí está de diputado de la república cinco escoltas de mi general al pinochet fueron asesinados por una orden que él dio y ahí está sentado ferido la vía diputado de la república se le debería caer la cara la vergüenza estando ahí por su intermedio presidente para que no diga no me venga con cuento aquí hasta cuándo con la doctora de una vez por todas yo tengo todo el derecho a expresarme y quien y quien y quien quiera en este país tiene derecho a expresarse y no por una ley propiciada por usted por la izquierda que además dentro de la izquierda tienen como dije ante un asesino me van a venir a callar aquí bajo ningún punto de vista he dicho presidente muchas gracias gracias a usted diputado urrutia ojalá que en lo sucesivo discusiones respectivas acusar a un diputado de asesino aquí en la sala presidente por favor está hablando la sala no le he cedido la palabra callaíto mejora lo importante es decir las cosas pero no es decir las normas de ética y disciplina que debemos tener como representantes y autoridades de la república tiene la palabra el diputado Sergio Giro de la bancada del partido demócrata cristiano señor presidente primero quiero dejar en claro que este proyecto de ley o moción parlamentaria va a castigar al que públicamente niegue minimice justifique los crímenes de la humanidad o genocidio pero no se refiere a lo que el diputado Ignacio Ruti acaba de señalar creo que primero hay que leer el artículo y después referirse a ello además esto no es una ocurrencia ni forma parte de la soberbia ni de nada de 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 la gente de izquierda de acá de Chile sino que esto forma parte de lo que es una situación internacional o mundial porque esto es un ilícito internacional porque así como dice el mensaje pues la grave violación en los derechos humanos constituye una ofensa en perjuicio a toda la humanidad correspondiente a todos los estados un acuerdo al principio de justicia universal la persecución juzgamiento y sanción de los responsables de estos crímenes eso es lo que constituye este delito que nosotros estamos tipificando señor presidente por por otro lado quiero decirle que este proyecto no busca por ningún motivo reabrir heridas ni volver a un pasado que queremos olvidar ni tampoco recurrir a un debate político ya tenido o mantenido a través del tiempo y que se ha desarrollado ya en esta misma cámara de diputados sobre reparación y sanciones a los que incurrieron en violaciones de los derechos humanos se trata sencillamente señor presidente de establecer una norma de caracteres diferentes para evitar a impedir que los hechos que provocaron la muerte de miles de chilenos y que sufrieron los rigores de estas violaciones o de sus familias que también las sufrieron no deban ser justificados y valorados como acciones legítimas eso es lo que se pretende en este proyecto de ley y por este proyecto se trata de castigar la negación la justificación y la minimización de estos hechos que ocurrieron y se realizaron durante el gobierno militar entre el 11 de septiembre del año 1973 y el 10 de marzo de 1990 eso ese es el objetivo de este proyecto de ley el hecho de que se justifique es grave y por eso hay que impedirlo el hecho que se justifique admite la posibilidad de que se repitan estos hechos el hecho que se nieguen da lugar a la impunidad la justificación y la negación se traducen en muchas acciones como por ejemplo una opinión y un análisis periodístico o un homenaje como el rendido por el ex brigadier de ejército Miguel Krasnov culpable y condenado a 144 años por violación de los derechos humanos y esto es una verdadera ofensa a los familiares o a las mismas víctimas y a todo el país que ha condenado estos hechos hay algunos que priorizan y ensalzan el desarrollo económico por sobre los derechos humanos en dictadura aquí se ha dicho un gobierno próspero claro a costa de que de vidas de muchas vidas prescindiendo un juicio condenatorio a estas violaciones desconociendo la gravedad y verdadera dimensión y brutalidad de estas violaciones porque hablar de que fue un mal necesario y de que el país quedó tranquilo y se pudo desarrollar y esa es una inconsecuencia absoluta y una brutalidad en este tipo de actividades Chile no tiene una penalidad por eso que la estamos creando para estar a la par con lo que son los juicios internacionales como si lo tiene Alemania como si lo tiene Francia Suiza o en América la misma Argentina por lo que es necesario se apruebe en los términos que representa este proyecto yo no soy socialista ni soy de izquierda señor presidente soy cristiano soy demócata y siempre aunque hasta que se haga justicia hasta la última persona voy a estar preocupado y vamos a estar preocupado como partido demócata cristiano en reparar en compensar y hacer justicia en materia de derechos humanos en favor de las víctimas y en favor de los familiares y esta es una forma más y van a venir más seguramente mientras no se repare totalmente lo que son las violaciones a los derechos humanos en la comisión tanto en la comisión RETI como en la comisión VALES lograron establecer por testimonio de miles de chilenos y eso es verdad una realidad que muchos negaban como el asesinato de más 3.000 personas y la tortura y desamarición forzada y otras dejaciones a sus derechos fundamentales de otras también el negacionismo como forma de ocultar y minimizar los hechos va en contra de la verdad y la justicia y nosotros luchamos por la verdad y la justicia recae sobre crímenes de lesa humanidad actos inhumanos que causan intencionalmente graves sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental o física como son la esclavitud desaparición forzada de personas el exterminio la tortura etc. La comisión de constitución legislación y justicia también intervino en este proyecto de ley la modificación de la comisión de constitución legislación y justicia se aparta de la idea matriz o fundamental del proyecto de ley y la idea fundamental y matriz de este proyecto de ley es absolutamente distinta es la de sancionar a quienes justifiquen o nieguen la ocurrencia de delitos de lesa humanidad y no se habla de delitos de lesa humanidad en esta modificación de la comisión de constitución habla de homicidios calificados secuestros secuestros calificados sustracción de menores detención ilegal tormento su rigor innecesario de acción ilícita y estos hechos además señala esta modificación deben estar comprobados por sentencia firme o por sentencia firme judicial ejecutoriada no todos estos delitos señor presidente que se señalan aquí por la comisión pueden encuadrarse dentro del concepto de la definición universal de los crímenes de lesa humanidad o genocidio como si lo define la ley 20.357 el 18 de julio del 2009 que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio y los crímenes de delitos de guerra pero no de la manera como lo señala la comisión de constitución además son crímenes atroces cometidos sistemáticas y masivamente por agentes del estado y que obedecen a una política de estado y además se exige sentencia firme y no todos los crímenes han sido juzgados o terminados por sentencia por lo que la indicación de la comisión de constitución no lo estaría abarcando y no tendría sentido entonces para ratificar la presente figura penal por ello señor presidente siguiendo con el espíritu y con la doctrina de defensa de los derechos humanos que nosotros lo hicimos en dictadura y lo hemos hecho después y no hemos renunciado a ello y no vamos a renunciar nunca porque es de la esencia de la persona humana y nos interesa a la persona humana defender sus prorrogativas fundamentales que son sus derechos humanos o naturales fundamentales y aquí hay una defensa también de ellos para impedir de que se le estigmatice que se le ofenda por el negacionismo del que estamos nosotros hablando y para que si aceptamos el negacionismo vamos a aceptar la impunidad vamos a aceptar la ofensa vamos a aceptar la falsedad de los hechos y no vamos y no van a tener cabía a lo que nosotros buscamos siempre que es la verdad la verdad y la justicia señor presidente y este proyecto sencillamente si lo persigue muchas gracias he dicho señor presidente gracias diputado Sergio Ojeda de acuerdo al horario programado para la orden del día esta se ha cumplido queda pendiente por supuesto el cuarto proyecto de ley con discursos pendientes y con inscritos en su momento de reglamento diputado si presidente me gustaría que ojalá pudiéramos seguir viéndolo mañana y no quedar a la que el del olvido hay tabla fijada para el día de mañana diputado farías lamentablemente martes entonces presidente si pero que no quede a la que el del olvido como ha quedado durante 5 años de acuerdo que los jefes de comité acuerden seguramente el martes podría continuarse se ha terminado la orden del día de reglamento presidente diputados el reglamento establece la posibilidad por supuesto de que hagan la tabla los jefes de comité pero también le entrega la facultad a la cámara y no podría ser de otra manera por lo demás de que pudiéramos nosotros acordar respecto a esta materia como muy bien decía el diputado Tucapel Jiménez este es un proyecto que se presentó hace 4 años y tiene un solo artículo entonces yo lo que le pido es que usted someta a consideración de la sala que esto se vea el martes si es que mañana ya tiene tabla pero lo que no podemos es dejar a la consideración de las urgencias porque si no no lo vamos a ver en este periodo y entonces una facultad de la sala yo pido que usted someta a consideración de la sala no la unanimidad la consideración de la sala no el reglamento es muy preciso presidente la sala tiene facultad para decir por mayoría la tabla que nosotros vamos a determinar y bien por supuesto tenemos diferencias de opinión respecto al reglamento diputado Sergio con la opinión del diputado Sergio Aguilero tenemos diferencias claro porque no es solamente la opinión de mayoría sino que la unanimidad eso lo dice el reglamento para la tabla señor secretario de la lectura por favor señor diputado el artículo 108 fija las tablas el artículo 108 que usted puede consultar fija la forma de hacer las tablas en conjunto con el artículo 109 que fija el orden de los proyectos conforme a su urgencia lo único que pueden acordar cambiar eso es la unanimidad del pleno si no se cambia eso nosotros tenemos que hacer la tabla conforme a lo que establece ese artículo y por lo tanto si hay disposiciones de proyectos le permite que lo interrumpa señor secretario lo que dice el artículo 108 es que la sala tendría que tener unanimidad para cambiar por supuesto lo que han decidido los comités pero yo no estoy planteando que cambiemos lo que decidieron los comités yo estoy diciendo que fijemos no hay acuerdo de comité todavía un punto que la sala quiere ver la tabla señor diputado lo que le estoy diciendo es que el artículo 108 en relación con el 109 fija el orden de los proyectos y dice que van primero los con urgencia la sala no puede salvo por unanimidad cambiar un proyecto que no tiene urgencia a otro que podría tener urgencia los únicos que pueden hacer eso son los comités parlamentarios el próximo martes y créame que vamos a poner el proyecto conforme a su mérito que ya está con discusión pendiente por sobre otros pero no por aquellos que tienen urgencia eso no lo podemos saber porque no es resorte de la cámara es resorte del gobierno fijar la urgencia cuando la próxima semana estén los proyectos en tabla son los comités los que tienen que fijar cuál es el orden que pueden arreglar lo que usted está haciendo gracias señor secretario ha quedado muy clara la posición de la mesa por lo tanto hemos dado término a la orden del día con los acuerdos que estaban estipulados anteriormente discúlpeme señor diputado estamos entrando en los temas de resolución y proyecto y tenemos situaciones de importancia también que tratar antes de iniciar los proyectos de resolución tengo a mi costado izquierdo al diputado Gonzalo se había suspendido no necesitará la unanimidad para volver a retomar porque hubo un acuerdo de entiendo yo que hubo acuerdo de todos se adoptó el acuerdo por unanimidad no pues se adoptó el acuerdo por unanimidad de eliminar los proyectos de acuerdo no en qué momento se ha estado siempre aquí dentro de la sala diputado por favor entendámonos hace un rato atrás se acordó por la unanimidad lo propuso esta sala para introducir de nuevo en la tabla los proyectos de resolución y eso es lo que estamos haciendo perdón presidente fue una propuesta que se hizo por allá creo que el diputado Rutia pero no se sometió a la unanimidad se sometió a la unanimidad se sometió ya vámonos con los proyectos de acuerdo bueno pero estamos en una discusión bizantina por lo tanto hagamos algo que con mucho agrado vamos a saludar al colegio la maizonet que está invitado por el diputado que tengo a mi izquierda aquí en la mesa el diputado Gonzalo fue en salida colegio de la maizonet por favor son ustedes muy bienvenidos y los saludamos con mucho agrado también tenemos como visitantes y en nuestras tribunas a la junta de vecinos y agrupación de la comuna de Santiago Amistad Argomed 80 delegación invitada por la diputada que también tengo a mi izquierda la diputada Marcela Zabat Fernández son muy bienvenidos ahora sí entramos en el tiempo de acuerdos y resoluciones corresponde tratar la resolución 979 en virtud de la cual se solicita a su excelencia la presidenta de la república se sirve incorporar dentro de las garantías explícitas de salud el GES la fibromialgia y reconocer esta enfermedad como invalidante y el señor prosecretario entonces da lectura a la parte dispositiva gracias presidente la propuesta de resolución número 979 es firmada por la diputada Carol Cariola don Pablo Renzini don Giorgio Jackson don Felipe Letelier don Víctor Torres don Jorge Tarud el diputado señor Lautaro Carmona don Guillermo Telier don Juan Luis Castro y don Miguel Ángel Alvarado y en su parte dispositiva señala que la Cámara de Diputados acuerda solicitar su excelencia a la presidenta de la república primero que se instruya al ministerio de salud para que realice estudios que permitan establecer el grado de prevalencia de personas que padecen esta enfermedad en nuestro país sus rangos de edad y género que se contemple la fibromialgia dentro de las garantías explícitas de salud según la ley 19.966 tercero que se reconozca la fibromialgia como enfermedad invalidante permitiendo a las personas que padecen o que la padecen optar a una jubilación de esa categoría y cuarto que se instruye al ministerio de salud para que establezcan guías clínicas y protocolos de atención nacional a través de una mesa de trabajo que incluye tanto a expertos en el tema como a las diversas organizaciones de pacientes que padecen esta enfermedad gracias señor prosecretario para hablar a favor del proyecto de resolución 979 se ofrece la palabra para hablar a favor diputado Sergio Pecha señor presidente esta es una enfermedad de que del que padece mucha gente uno se equivoca al entender que esta es una enfermedad que solamente afecta a algunas personas en particular pero la verdad los nexos y el conocimiento que yo he tenido por esta enfermedad me provoca una gran preocupación es una enfermedad dolorosa una enfermedad angustiante es una enfermedad que pone toda la actividad de la persona en dificultades en incomodidades en todos afecta la parte física como también la parte mental esta enfermedad el año 1992 fue declarada por la organización mundial de la salud como enfermedad reumatológica sin embargo en chile aún no es declarada como una enfermedad pese a todas las peticiones y a los requerimientos que se han hecho con el objeto de que el ministerio de salud pueda adoptar políticas acciones o programas integrales para investigar las causas establecer diagnósticos y ver de que manera se pueden sanar estas personas aquí se han presentado varios proyectos de acuerdos respecto a la fibromialgia yo lo personal presenté yo lo personal presenté un proyecto de acuerdo señor presidente donde solicito que la fibromialgia quede inserto dentro de las garantías explícitas de salud según la ley 19.966 también recuerdo que la diputada Carla Rubilar presentó otro proyecto de acuerdo donde señala o pide que se establezcan modalidades procedimientos o sencillamente una investigación respecto de esta enfermedad entonces se ha requerido repetidas oportunidades respecto a esto acá pero lo nuevo es que se está solicitando en esta oportunidad que se reconozca la fibromialgia como enfermedad invalidante permitiendo a las personas que la padecen optar a una jubilación de esa categoría porque la verdad es una enfermedad que invalida a la persona la inhabilita a la persona y le produce ciertas alteraciones disminuciones o capacidad física depresiones y una serie de otros efectos negativos en su persona y también que se establezcan las guías clínicas y los protocolos de atención nacional a través de una mesa de trabajo que incluya tanto expertos en el tema como las diversas organizaciones de pacientes que padecen esta enfermedad yo no soy médico señor presidente pero entiendo la gravedad y el factor humano de esta enfermedad que afecta no solamente a estas personas sino que también a la familia por el estado es que estas personas viven pierden todo tipo de bienestar todo tipo de felicidad y entran en un estado ese depresivo que la verdad es que hay que entenderlo y hay que comprenderlo y por eso estamos pidiendo esto urgente porque es el tercero o cuarto proyecto de acuerdo que estamos presentando así que yo pido la aprobación de la sala de este proyecto de acuerdo en favor de todas las personas enfermas o que padecen de la fibromialgia muchas gracias señor presidente he dicho gracias diputado Sergio Ojeda antes de enchecar la palabra al diputado Jorge Ullo para hablar a favor del 979 diputado Ullo para hablar a favor quiero hacer un alto en esta discusión o en estos aportes para el proyecto de resolución para hacer un cordial saludo de la mesa de la cámara de diputados y de quien nos acompaña en este minuto en la mesa el diputado Germán Verdugo para los alumnos de la escuela Lorenzo Baroli de Talca quienes están llegando y están invitados también por él para participar de la sesión número 367 son bienvenidos gracias diputado invitado a almorzar tiene la palabra diputado Jorge Ullo para hablar a favor del 979 muchas gracias señor presidente solo señalar que sin ser autor del proyecto de resolución claramente como lo dijo el diputado Zorojeda hay y hemos apoyado otros proyectos en esta materia creo que estamos frente a una enfermedad que es nueva y que sin embargo para quienes hemos sido testigos del sufrimiento de los pacientes nos damos cuenta presidente de la multiplicidad de dificultades que genera este padecimiento y por lo tanto desde luego por lo menos en mi caso creo que es imprescindible incorporar al GES esta enfermedad la fibromialgia y desde luego el carácter de invalidante que ella provoca en ese sentido presidente creo que este es un buen proyecto de resolución que no tiende sino a perseverar en una línea que esta propia corporación ha venido marcando desde hace ya un tiempo por lo tanto vamos a aprobar esto también presidente dicho gracias diputado Jorge Ulloa antes de ofrecer la palabra para hablar en contra del proyecto de resolución 979 vamos a hacer un saludo muy especial a quienes se encuentran en nuestra tribuna y que han sido invitados por el diputado Patricio Melero quien está muy atento al saludo que se le está haciendo desde la mesa al club de adultos mayor sagrada familia de Lampa así que son muy bienvenidos a esta mesa y a esta sala luego el diputado Patricio Melero a lo mejor va a hacer un uso especial de la palabra en incidente para saludar también como digo en forma muy personal a este grupo de adultos mayores para hablar en contra del proyecto resolución 979 para hablar en contra el siguiente proyecto en segundo lugar corresponde tratar la resolución 980 en virtud de la cual se solicita su excelencia la presidenta de la república se sirva a tener a bien gestionar los estudios pertinentes a fin de que el hospital de Kirihue eleve sus estándares pasando a ser hospital provincial de la costa de Itata de alta complejidad el señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva gracias presidente la propuesta de resolución número 980 es firmada por la diputada Loreto Carvajal don José Pérez don Felipe Letelier don Guillermo Ceroni la diputada Alejandra Sepúlveda don Blado Mirócevi don Claudio Arriagada y don Gabriel Silver y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia la presidenta de la república que mediante el ministerio de salud o el organismo competente instruya u ordene todos los estudios necesarios conducentes a que el actual hospital de la comuna de Kirihue próximamente capital de la provincia de Itata en la futura región de Ñuble eleve sus estándares y pasa a ser el hospital provincial de la costa de Itata de alta complejidad capaz de atender los requerimientos de salud de los habitantes de la provincia de Itata y de los alrededores para hablar a favor del proyecto de resolución 980 se ofrece la palabra para hablar a favor del proyecto de resolución 980 para hablar en contra del proyecto resolución 980 para hablar en contra se ofrece la palabra diputada alejandra sepulvera para hablar en contra ya habíamos cortado pero vamos a hacerle muchas gracias presidente primero agradecer a la diputada loretta carvajal el que nos haya solicitado poder votar y poder acompañarla en este proyecto de acuerdo dado que nosotros se produce y hemos votado aquí una ley muy importante que tiene que ver con la conformación de una nueva región y es por eso que es muy importante que esta región de Ñuble cuente con un hospital con la complejidad que requiere esta nueva institucionalidad distinta y que nos permita atender en forma con especialista y como corresponde a los distintos vecinos y vecinas de la provincia de la costa de Itata por eso presidente yo creo que es muy importante en la medida que nosotros hemos votado favorablemente este proyecto de ley de regionalización también es importante entregarle todas las herramientas a los ciudadanos y ciudadanas de la nueva región por eso me permito hablar en favor de este proyecto de ley además como mujer regionalista pero además como mujer que sabe de las complicaciones de las complejidades que tiene hoy día el servicio público en términos de salud y además la falta de especialistas que tenemos en las regiones por eso invitar a los colegas parlamentarios y parlamentarias que podamos votar favorablemente este estudio necesario para actualizar lo que tiene que ver con la nueva región de Ñuble presidente muchas gracias quedan algunos minutos para hablar a favor del proyecto de resolución 980 diputado doctor Miguel Ángel Alvarado tiene la palabra muchas gracias presidente presidente no estoy dentro de los firmantes de este proyecto de acuerdo pero creo que esto es clave presidente porque hay una mirada obsoleta anacrónica antigua del ministerio de salud respecto de calificar hospitales pero que significa esto calificar hospital tipo 2 3 4 como que si uno se enferma tiene que ir a determinado hospital esto no corresponde a lo que es la tecnología actual los hospitales tienen que ser resolutivos por muy pequeño que sea hoy día la tecnología lo permite y es el cambio grande que tenemos que hacer una reforma de salud profunda no sacamos nada con construir cemento y ladrillo si no hacemos resolutivo a los hospitales esto de poner determinados criterios por ejemplo en los hospitales de alta complejidad le ponen radiología convencional e imaginología pero eso se puede poner en cualquier hospital porque la gente de todos estos sectores tiene que trasladarse 500 600 kilómetros con una hoja de interconsulta que no sirve para nada ¿cierto? y esperar la hora ahí cuando eso perfectamente se pueda hacer en el hospital base en el hospital de ellos de su sector hoy día la tecnología lo permite un médico radiólogo no necesita estar en todos los hospitales puede estar en Europa en Alemania y puede informar inmediatamente un examen quizá en Itata en Quirigüe en Salamanca en Canela esto tiene que modernizarse también no podemos seguir construyendo hospitales gastando millones de dólares que no sean resolutivos presidente yo creo que acá es un tema muy de fondo mire contar con box de fisiología piden para residencias médicas bueno también eso hoy día la tecnología lo puede permitir en Europa en África no cada hospital tiene estos equipos pues bien son containers que se trasladan de un lugar a otro abarato los costos economías de escala y son resolutivos para las necesidades que tiene la gente no podemos tener ciudadanos de categoría A y de categoría B que pueden acceder a determinados exámenes como ocurra actualmente y hay un llamado al ministerio también de que modernice la gestión hay que utilizar la telemedicina la teleoncología dermatología en muchas áreas pero si seguimos trabajando con modelos arcaicos del siglo XX no, no, no no sirve esto debería un paciente que está en Arica o que va a apuntar en A la ficha debe ser la misma ficha electrónica para que sepa todo lo que tiene con los revivos resguardos que debe de tener por supuesto su privacidad pero si mantenemos estos modelos de seguir construyendo en cada localidad un recinto que no sea para nada resolutivo no estamos resolviendo absolutamente nada fíjense que eso está pasando en mi región de Coquimbo se está construyendo un tremendo hospital en la ciudad de Valle y se va a trasladar el hospital actual al nuevo hospital ¿cuántas camas va a ganar? cero camas ¿va a ser resolutivo esta nueva inversión millonaria? no va a ser resolutiva creo que ahí se necesita una discusión más de fondo más profunda y de una reforma al sistema sanitario que se adecua a los tiempos actuales y no del siglo pasado desde MacIver en un edificio Betusto que den todas las indicaciones para todo el país eliminar también los servicios de salud que son un lastre para todo lo que es y los gastos que significan salud que son tremendamente grandes y que se van muchas veces en gente que no tiene por qué estar en esos servicios de salud muchas gracias presidente para hablar en contra del proyecto de resolución para hablar en contra en tercer lugar corresponde tratar la resolución 982 en virtud de la cual se solicita a su excelencia presidenta de la república el envío de un proyecto de ley con el objeto de proteger y fomentar la artesanía el señor prosecretario de la lectura a su parte de disposición gracias presidente la propuesta de resolución número 982 suscrita por el diputado señor Isacort don René Manuel García don Ricardo Rincón don Ignacio Urrutia don Ramón Barros don Alejandro Santana don Germán Verdugo el diputado don Pedro Álvaro Salamanca don Enrique Van Risenberger y la diputada Maya Fernández y en su parte dispositiva solicita a su excelencia la presidenta de la república que envía la brevedad de un proyecto de ley de fomento y protección de la artesanía de modo que exista por fin un marco normativo que regule este sector otorgándole las medidas de protección y así preservar y fomentar esta actividad de suma importancia para el patrimonio cultural del país para hablar a favor del proyecto de resolución tiene la palabra el diputado Isacor muchas gracias presidente nuestra artesanía es la manifestación de la creación humana de sensibilidad de inspiración pero también de funcionalidad Chile está en deuda con la artesanía en general pero en particular con las artesanas y artesanos que dan vida a nuestra manifestación cultural presidente tenemos un sistema político presidencialista que nos impide o nos restringe la iniciativa de ley en varios aspectos es por eso que de manera transversal hemos querido hacer un llamado al poder ejecutivo a la presidenta de la república para que pueda enviar a este parlamento un proyecto de ley que dé fomento y protección a los artesanos y artesanas del país no puede ser que en Chile nuestros artesanos y artesanas estén compitiendo con productos con imitaciones hechas en extranjero en ferias de artesanía y estén siendo competidores de manera desleal es por eso presidente que cuando hacemos un llamado al fomento de la cultura al desarrollo de la artesanía lo hacemos en serio nuestros artesanos nuestras artesanas necesitan y requieren de la protección y el fomento que el estado debe darle hace meses atrás despachamos un proyecto de ley que creó el ministerio de cultura la semana recién pasada fue firmado y puesto en marcha el proyecto del ministerio de cultura en el palacio de la moneda sin embargo en esa discusión quedaron fuera nuestros artesanos y nuestras artesanas presidente hago un llamado para que de manera unánime esta sala de la cámara de diputados pueda despachar este proyecto de ley porque reconocemos que el estado de Chile está en deuda con la artesanía de nuestro país tantos talladores talabarteros tejedoras chamanteras sombrereros y forjadores esas personas que le han dado vida a nuestra esencia cultural están esperando con urgencia que el estado de Chile pueda protegerlos y pueda defenderlos presidente la artesanía es una necesidad la artesanía es una deuda para el congreso nacional y para el estado de Chile he dicho presidente muchas gracias muchas gracias señor diputado Isacor para hablar a favor diputada aprobaste muchas gracias señor presidente hace pocos días atrás celebramos la instalación definitiva del ministerio de cultura y las artes y el patrimonio y creemos que efectivamente este proyecto de resolución se plantea en la necesidad de que exista la relevancia que se requiere dentro del patrimonio cultural de nuestro país la producción artesanal porque es allí en donde se rescata la cultura de cada uno de las comunidades de las tradiciones propias de cada zona del país cuando en el día de hoy estamos tramitando en este mismo hemiciclo la ley que busca incorporar dentro del reconocimiento al pueblo chango dentro de la ley indígena es también una forma de reconocer el patrimonio cultural la producción artesanal en nuestro país y creemos que este nuevo ministerio de cultura de las artes y el patrimonio debe relevar con fuerza el reconocimiento tal como lo hemos planteado junto al diputado Ricardo Rincón que tengamos el día nacional del artesano este proyecto se encuentra en el senado y creemos que este proyecto de acuerdo puede ayudar a fomentar la artesanía la protección y la puesta en valor de las manos que realizan día a día un trabajo maravilloso a lo largo de todo nuestro país vamos a apoyar con entusiasmo este proyecto de resolución muchas gracias estimada diputada para hablar en contra del proyecto de resolución para hablar en contra no hay intervenciones por lo tanto procederemos a las votaciones respectivas de los proyectos de resolución partiendo por el proyecto de resolución 979 pero antes de eso por cierto vamos a saludar en el día de su cumpleaños al colega diputado Pablo Lorenzini que cumple un año más de vida el día de hoy diputado Lorenzini lo estamos saludando desde la corporación al celebrarse un nuevo cumpleaños en votación en votación la resolución 979 que tiene por objeto incorporar dentro de las garantías explícitas de salud que es la fibromialgia y reconocer esta enfermedad como invalidante en votación han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas diputado Zafirio diputado Monquer resultado de la votación por la afirmativa 88 votos aprobado ha aprobado el proyecto de resolución 979 a continuación vamos a votar la resolución 980 que tiene por objeto gestionar los estudios pertinentes a fin de que el hospital de Kirigüe le dé sus estándares pasando a ser hospital provincial de la costa y data de alta complejidad en votación han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas resultado de la votación por la afirmativa 87 votos aprobado y en votación la resolución 982 que tiene por objeto el envío de un proyecto de ley con el objeto de proteger y fomentar diputado lo dejaremos diputado Ortiz lo hice porque simplemente vinieron aquí a la cámara a decirme un señor que estaba esperando afuera con las famosas de lobby por favor siempre lo pedido y especialmente tú que señor Ortiz le solicitamos por favor que evite el diálogo por favor señor Ortiz en votación la votación la resolución 982 que tiene por objeto el envío de un proyecto de ley con el objeto de promover y fomentar la artesanía le pido por favor señor Andrade conducta en votación han votado han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas diputado diputada Hoffman por favor resultaba la votación por la por la afirmativa 89 votos ha aprobado el proyecto de resolución y se incorpora el voto de la colega diputada Hoffman que no alcanzó a votar vamos a votar entonces a continuación los proyectos de ley en primer lugar en votación general el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la ley 19.253 que establece normas sobre protección fomento y desarrollo de los indígenas y crea la corporación nacional de desarrollo indígena para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de chile hago presente a la sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común en votación han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas diputado silver diputado rincón resultado de la votación por la afirmativa 91 votos aprobado y por no haber sido objeto de indicaciones el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación despachado del proyecto al senado en votación general el proyecto de ley iniciado un mensaje que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional hago presente que la totalidad de sus normas trata materias propias de ley simple o común en votación han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas diputado del telier resultado de la votación por la afirmativa 89 votos 2 por la negativa y una abstención aprobado en general el proyecto de ley por no haber sido objeto de indicaciones el proyecto queda además aprobado en particular con la salvedad del artículo 2 incorporado por la comisión de hacienda por lo tanto ahora procederemos a votar el artículo en particular el artículo 2 incorporado por la comisión de hacienda en votación han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas resultado de la votación por la afirmativa 83 votos 7 en contra y 3 abstenciones aprobado y despachado el proyecto al senado por último en votación general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el artículo 36 del código orgánico de tribunales relacionado con los juzgados con asiento en las comunas de Nueva Imperial y de Tortén que requiere para su aprobación del voto favorable de 67 señoras y señores diputados en votación han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas resultado de la votación por la afirmativa 82 votos 2 en contra 9 abstenciones aprobado y por no y por haber sido objeto de indicaciones el proyecto vuelve a la comisión de constitución legislación justicia y reglamento para segundo informe la idea del primer proyecto discutido en sala que tras registrar la unanimidad de 91 votos fue remitido a segundo trámite al senado es incorporar a la ley y dar reconocimiento oficial en nuestro estado a un pueblo que desde tiempos precolombinos se ha mantenido presente en la historia y desarrollo de Chile como nación independiente y multicultural como es el caso del pueblo chango soy de Aguiti chango un saludo para todos mis pescadores de Chile un saludo para toda la costa y esto es un paso muy importante 525 años de resistencia en la cual se ha estado siempre luchando y esperando que sean por ancestralidad lo que en verdad esta ley debería haber sido por ancestralidad ya mucho tiempo tienen que ponerse la camiseta en el senado para seguir esto porque por donde entraron los españoles por la costa entonces están en deuda con nosotros y eso es esto viene a reivindicar de lo que nosotros somos necesitamos ya esto esto es el reconocimiento del pueblo chango esto era histórico ancestral yo primero quiero valorar el tremendo trabajo que hay detrás de una gran cantidad de personas que son pobladores que viven en las caletas en balnearios en nuestro borde costero y que desde hace muchos años generación tras generación han tenido una tradición costumbres que hoy día reflejan una identidad propia que es del pueblo chango y hoy día en la Cámara de Diputados hemos marcado un precedente es un antes y un después en materia de justicia para este tremendo pueblo porque esta ley lo que busca es poder hacer el reconocimiento del pueblo chango como etnia indígena en Chile aparte de las otras nueve que hoy día existen reconocidas en nuestro país pero yo creo que de esta manera nosotros estamos también reivindicando los derechos de todas las personas que son de mar el hombre que ha trabajado en el sector pesquero como pescador propiamente tal como mariscador como recolector como cazador de lobos marinos sin ir más lejos hay bastante evidencia histórica en libros en registros también en museos arqueológicos por ejemplo en la Serena donde existe una de las balsas realizadas con cuero de lobo marino quien fue protagonista de aquello fue Roberto Álvarez un gran personaje que él vivió toda su vida en Cheñeral de Aceituno nosotros impulsamos con bastante energía y con bastante fuerza esta modificación en el artículo 1 de la ley de la ley indígena a fin de incorporar al pueblo chango y la cultura chango como uno de los nueve pueblos ahora diez pueblos originarios o pueblos indígenas esto básicamente hacer un acto de justicia reconocimiento y puesta en valor a una de las culturas que forma parte de la construcción de nuestra nación y al aporte al acervo cultural el pueblo chango que se ha extendido por las costas del norte de nuestro país tiene una presencia importante y una influencia cultural muy importante en la comuna de Taltal particularmente en la ciudad de Taltal la caleta de Sifuncho el puerto también o caleta de Paipote por lo tanto es innegable el aporte que ha hecho al acervo cultural del país el pueblo chango y sus costumbres y tradiciones y también al senado segundo trámite se despachó el mensaje que modifica diversas disposiciones de la normativa educacional por ejemplo facultando a la subsecretaría de educación para exceptuar en casos de emergencia o catástrofes y de manera transitoria a un establecimiento educacional de las normas de la jornada escolar completa diurna permitiéndole funcionar en doble jornada hasta que la circunstancia cese reconocer la capacidad de diálogo que ha tenido el Ministerio de Educación de escuchar a muchos padres y apoderados que se enfrentaron a situaciones tan complejas como que de un momento a otro el sostenedor les dijera que se iban a transformar de particulares subvencionados a particulares pagados y que iban a pasar de estar pagando un copago de 60, 70 mil pesos a pagar más de 200 mil pesos sin duda que eso trae mucha desesperanza y nunca ha sido el propósito de este proyecto que buscaba poner final lucro final de la selección y final copago y por eso que el gobierno ingresa a este proyecto misceláneo lo que nosotros queremos es que las familias tengan la certeza en que van a poder continuar en un proyecto educativo que ellos han elegido y que además esto lo hagan en condiciones económicas iguales a las que ellos ya estaban desarrollándose busca también establecer por ley medidas de cómo se paga la subvención en situaciones de emergencia que es muy importante nosotros en el país y en la región hemos enfrentado situaciones que son muy complejas que han afectado la infraestructura educacional y lo que ocurre es que posteriormente siempre hay que andar detrás gestionar para ver cómo se puede pagar la subvención cómo se reconoce la jornada escolar completa a pesar de que puedan estar en medias jornadas el texto a su vez faculta para continuar con la implementación de la ley de inclusión a los sostenedores que no se adecuen al requisito de transferir tal calidad a una entidad sin fines de lucro dentro del plazo definido a hacerlo con posterioridad suspendiendo el derecho sí a recibir la subvención a partir del 1 de enero de 2018 y hasta que se materialice la transferencia además los propietarios de establecimientos de educación parvularia financiados con aporte del Estado que no tengan permiso de edificación o que contando con este no hayan obtenido la recepción definitiva podrán hasta el 31 de diciembre de 2018 obtener ambos simultáneamente además se establece una especie de ley del mono en donde se fijan periodos excepcionales con atribuciones también distintas para la dirección de obras de los distintos municipios con el objeto de poder regularizar infraestructura educativa nosotros nos parece que además haber reconocido la excepcionalidad de escuelas en territorios indígenas es también un elemento que ayuda al reconocimiento en que nuestro país y la situación educativa es diversa y que el sistema escolar tiene que someterse a los convenios internacionales en el marco del convenio 169 de la OIT junto con pasar revista a la hora de incidentes les informamos que la sala aprobó en general y remitió a la comisión de constitución la moción que traspasa la comuna de Teodoro Schmidt a la competencia del juzgado de letras y garantía de Tolten y en materia de resoluciones respaldó solicitar a la presidenta de la república incorporar dentro de las garantías explícitas de salud la fibromialgia y reconocer esta enfermedad como invalidante elevar los estándares del hospital de Kirihue pasando a ser hospital provincial de la costa de Itata de alta complejidad y presentar un mensaje para proteger y fomentar la artesanía entrando en la orden en la hora de incidentes corresponde el uso de la palabra hasta por 14 minutos al comité de la unión demócrata independiente teniendo la palabra en primer lugar el diputado señor Jorge Ulloa muchas gracias señor presidente señor presidente quiero señalar que desde hace ya largos años más bien precisamente después de los sucesos que ocurrieron con ocasión del terremoto en que el país quedó completamente desconectado desde el punto de vista de las comunicaciones es que me he dedicado a trabajar el tema de comunicaciones presidente y precisamente con el colega Ricardo Rincón y otros colegas en la comisión de defensa con ocasión presidente del estudio del proyecto que buscaba modificar la oficina nacional de emergencia logramos logramos consignar un capítulo dedicado exclusivamente a las comunicaciones de emergencia o llamadas correctamente comunicaciones críticas en ese sentido presidente hicimos y logramos que se comprendiera y también fue aprobado en esta sala que se necesitaba por parte del estado que existiera una manera un canal de comunicaciones solo para el estado que no tuviéramos que depender de ningún privado para esto quiero señalar presidente que en la gran mayoría de los países del mundo existen determinadas bandas del espacio radioeléctrico que permiten que el estado haga comunicaciones de emergencia cuando es requerido precisamente por ejemplo en el caso de un terremoto precisamente en el caso de tempestades de aluviones en fin estas comunicaciones presidente son tan elementales son tan importantes que si no se tienen permiten finalmente que las decisiones que toma la autoridad a cargo de la emergencia puedan ser erradas y de hecho la propia señora presidenta de la república en su primer mandato sufrió esta falta de comunicaciones ella porque me correspondió presidir la comisión que investigó el comportamiento de los sectores públicos ella pedía información y nunca le llegó la información y por lo tanto al no tener información cualquier decisión que se tomara era una decisión equívoca eso no puede volverle a ocurrir a chile por esa misma razón con el propio colega rincón en particular trabajamos intensamente para que quedara una reserva de 20 megahertz presidente en la banda de los 700 para que no solo pudiéramos tener voz para el estado sino transmisión también de datos quiero decirle presidente que nos hemos enterado dado que nosotros conseguimos oficialmente que el gobierno dejara estos 20 megahertz para emergencia del estado sin embargo nos hemos enterado oficiosamente que se estaría entregando o se quiere licitar a un privado y hay efectivamente una empresa de telecomunicaciones que anda detrás de esta licitación para quedarse con estos 20 megahertz lo que sería una torpeza mayúscula si se permite digo esto presidente porque todos los países del mundo y hemos estudiado este tema con el colega rincón tienen en la banda de los 700 precisamente sus sistemas de emergencia llamamos presidente en consecuencia a que la banda de los 700 y queremos desde aquí oficiar al ministro de transporte y telecomunicación y queremos también oficiar a la Contraloría General de la República para que averigüe formalmente y nos contesten qué pasa con estos 20 megahertz si están siendo entregados o no por cualquier vía a un privado creemos que eso constituye un error el Estado chileno necesita tener respuestas adecuadas frente a las emergencias el Estado chileno no puede darse el lujo de no contar con una fórmula que le permita conectarse de Arica a Punta Arenas y para eso no sólo se necesita hoy día la entrega de datos en voz se necesita hoy día la entrega de datos no es cierto más allá de voz sino que también en por ejemplo videos todo eso se permite en la banda que ha quedado de reserva para el Estado de Chile que son estos 20 megahertz señor presidente nosotros presentamos un proyecto de ley que la Comisión de Transporte no ha tocado en 5 años que es la que efectivamente determina una banda para que se trabaje en emergencia del Estado de Chile quiero decirles que con ocasión del terremoto no tuvimos comunicaciones nuestra región la región del Bío Bío cortó todo tipo de comunicaciones no había cómo el Estado Nacional tomara una decisión porque no tenía comunicaciones eso permitió el desbande eso permitió en la práctica señor presidente que ocurrieran terribles hechos que todos quisiéramos que nunca más vuelvan a ocurrir para eso se necesita la conexión para eso se necesita estar comunicado estas comunicaciones tienen que ser eficientes tienen que ser fuertes tienen que ser resilientes tienen que tener distintas características tienen que ser interoperables pero si no mantenemos estos 20 megahertz en la banda de los 700 para el Estado estamos cometiendo un error imperdonable por esa razón la Comisión la Comisión de Defensa el día de ayer tomó la decisión de pedir a través de la sala que le entreguen el proyecto que nosotros presentamos para que la Comisión de Defensa que incorporó este capítulo en ese proyecto de ley que está en el Senado lo podamos votar porque definitivamente el país tiene que tener respuesta frente a esa emergencia y la primera respuesta frente a una emergencia presente es saber qué ocurre las comunicaciones y los sistemas de comunicaciones son para ver qué ocurre eso hoy día no está queremos que nos contesten queremos saber si estos 20 megahertz están siendo ocupados o no y desde luego queremos que definitivamente el gobierno se pronuncie en esta materia repito a través del ministro en este caso de Transporte y Telecomunicaciones lo mismo el ministro de Defensa también el ministro del Interior porque efectivamente son los ministerios que se coordinan para las emergencias por esa razón solicitamos estos oficios señor presidente he dicho gracias diputado Jorge Ulloa la mesa está tomando de vida nota de los oficios por usted solicitado y quienes están levantando el brazo están apoyando la moción por usted presentado antes de ofrecer la palabra a otro representante de la bancada de la Unión Demócrata Independiente si vamos a hacer un saludo muy especial en el día de hoy se encuentran en nuestras tribunas los octavos básicos del Instituto Chacabuco de los Andes ellos son invitados por quien tengo a mi costado de izquierdo la diputada Andrea Molina la diputada de ustedes así que son muy bienvenidos por la mesa y por supuesto por quien los ha invitado gracias presidente que les vaya muy bien gracias igual que a la diputada ya tiene la palabra el diputado David Sandoval en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente muchas gracias presidente quiero que se realice una presentación de oficio dirigido a la Contraloría General a la Ministra de la Vivienda a la Ceremi de Vivienda de la Región de Aysén a su Director Regional del Servio con copia al Alcalde de Coyhaique y a los dirigentes del Comité Habitacional Valle Simpsons de la Comuna de Coyhaique en la Región de Aysén El tema presidente es un conjunto habitacional este llamado Comité Valle Simpsons que involucran a 50 familias a las cuales se les construyó sus viviendas con un costo que supera los 1.300 millones de pesos a raíz de esta situación y en una visita inspectiva que realicé en el mes de enero del presente año constatamos en obra que este proyecto no contemplaba la conexión a la red de Alcantarillado pese a que la localidad de Valle Simpsons sí cuenta con una red de Alcantarillado público y con tal motivo el día 26 de enero mandamos el oficio de fiscalización 1110 a la señora ministra en el cual señalábamos los inconvenientes que tendría que este proyecto no tuviera esta conexión de Alcantarillado y que además esto pudiera significar a los 50 beneficiarios estamos hablando más de 250 personas del mundo de los sectores rurales de las inmediaciones de Coyhaique si habría afectado por el problema de la típica colmatación que se producen con los sistemas de pozo y fosa esta situación presidente y por eso quiero que se investiguen las responsabilidades administrativas que involucran esta situación y que son fueron llevados a cabo por el Servio se sustentó esta mala decisión en construir este sistema y no la conexión al Alcantarillado en dos informes en los cuales el ministerio de la bien y la dirección del Servio en la región de Aysén tomaron de manera antojadiza en mi opinión dos informes uno que emana a petición del propio Servio de la municipalidad de Coyhaique en el cual señala el municipio a la petición del Servio respecto a si era factible o no la conexión al Alcantarillado la municipalidad les responde por oficio 539 de diciembre del año pasado señalándole que para determinar la existencia de una factibilidad se requería del informe técnico de qué nivel de caudales estábamos hablando la municipalidad de Coyhaique nunca le dijo en este oficio que no había factibilidad solamente que necesitaba antecedentes para determinar esa situación la misma consulta le hace el Servio a la empresa Aguas Patagonias concesionaria del servicio de alcantarillado y agua potable y esta obviamente le responde que la empresa no tiene factibilidad en ese sector puesto que está fuera del área operacional de Aguas Patagonias el Servio presidente es una entidad técnica que conoce exactamente que las áreas operacionales de la empresa concesionaria en la comuna de Coyhaique están referidas solamente a la ciudad de Coyhaique y a la ciudad de Balmacea por lo tanto obviamente que se sabía que Aguas Patagonias le iba a responder también que no pero curiosamente el director del Servio emite una resolución sobre este particular en el cual señala que a consecuencia de no tener factibilidad se aprueba el sistema de alcantarillado a través del programa de Pozo y Fosa la situación presidente es que en este minuto las viviendas entregadas hace poco menos de un mes atrás contó con la visita de todos los candidatos a vivir por haber a los 10 días de entregado las viviendas el sistema de alcantarillado está absolutamente colapsado y colmatado y las 50 familias viviendo un drama sanitario habiendo sido alertado y habiéndose utilizado este procedimiento a través de una interpretación absolutamente antojadiza por parte del director regional del Servio que es necesario corregir se han sacado a raíz de las inspecciones posterior y tratando de resolver el problema fosas absolutamente deterioradas de mala calidad y aquí donde uno piensa presidente modestas familias que anhelan el sueño de la casa propia se ven obviamente afectadas por la falta de que por la falta de control técnico por la falta de acción fiscalizadora que tienen que hacer aquí estas obras tienen inspector técnico residente el Servio presidente está a 15 kilómetros de Valle Simpson a 10 minutos de un camino para el Estado por lo tanto la posibilidad de fiscalizar y de controlar es evidente lo más dramático es que ante la toma indebida por parte del Servio de dos oficios que emanaron de la municipalidad de Coyeck como de Aguas Patagonia hace una interpretación absolutamente antojadiza y termina por afectar ni más ni menos que a 50 familias de la localidad de Valle Simpson que anhelando el sueño de la casa propia hoy día se les transforma en un dolor de cabeza por eso quiero que particularmente el organismo y particularmente la Contraloría General logre determinar las responsabilidades que emanaron de estas malas decisiones administrativas y además del mal uso indebido en mi opinión de informes emanados de otros organismos con la abierta intención de evitar la conexión de alcantarillado en una localidad que si lo tiene y que hoy día tiene a 50 familias con sus viviendas recientemente entregadas nuevas absolutamente colaptadas y con un riesgo sanitario evidente presidente muchas gracias gracias diputado David Sandoval los oficios que usted ha solicitado en su intervención ha sido tomado la nota de vida por esta mesa con el apoyo de quienes están levantando el brazo quienes estamos levantando el brazo de inmediato pasamos al tiempo de la bancada del partido socialista tiene la palabra la diputada hasta por tres minutos Daniela Chicardini gracias presidente presidente quiero dar a conocer una grave situación que afecta a la señora Angie Buitrago Herrera quien recibió una deficiencia deficiente atención médica del hospital regional de Copiapó durante su embarazo y en el parto de su segundo hijo Emir Arcila Buitrago en el mes de agosto del presente año debo ser presente según los antecedentes médicos que ella presenta su embarazo era de alto riesgo con diabetes gestacional y macrosomía fetal a pesar de ello fue expuesta a tener a su bebé por parto normal con erroros incluso en cuanto a la determinación de la edad gestacional de su hijo según lo que ella denuncia estuvo durante su proceso de parto sin la presencia de un ginecólogo que supervisara e hiciera la intervención correspondiente agrega que su hijo sufrió asfixia severa y daños motores severos en uno de sus brazos y con graves secuelas en su desarrollo ella por su parte con evidentes daño producto de una intervención inadecuada por su situación de riesgo y el daño postraumático luego de verse expuesta a una serie de falencias en su atención médica por ello solicito los siguientes oficios de fiscalización al hospital regional de Copiapó a fin de que su director pueda informar respecto de la situación que se denuncia medidas de investigación eventuales sumarios y sanciones aplicables a los profesionales involucrados en el hecho además de informar las medidas y gestiones realizadas para analizar médicamente las secuelas que pueda tener el bebé y su madre ayuda y atención médica que haya proporcionado el recinto hospitalario a la familia segundo también al servicio de salud de Atacama a la Sarmía de Salud y a la Ministra de Salud Carmen Castillo a fin de que informen sobre la situación que se expone medidas adoptadas para determinar eventuales responsabilidades y acciones para ayudar en atención médica a la familia afectada y por último también oficio a la Superintendencia de Salud a fin de que informe las medidas que pueda adoptar al respecto gestiones y fiscalizaciones que se ha desarrollado determinar si existe responsabilidad de los profesionales médicos involucrados en el caso y las eventuales sanciones que proceden en el caso de existir responsabilidad he dicho señor presidente gracias diputada Chicardini se enviarán los oficios por usted solicitados con la adhesión de los de la parlamentaria y los parlamentarios que están levantando la mano a continuación en el tiempo del Partido Socialista tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Raúl Saldiva gracias presidente mi solicitud tiene que ver con la situación que se ha generado en la zona típica del centro urbano de la ciudad de la Serena desde el mes de mayo época en que se produjeron algunos temporales inusuales para la región se vieron deterioradas distintas construcciones o inmuebles emplazados en ese sector y la verdad presidente es que por la materialidad de estos edificios es que el deterioro causado ha sido de consideración considerando sobre todo que son inmuebles construidos y que tienen algunos aproximadamente un siglo o más tiempo en consecuencia se ha generado como digo una situación bastante compleja y no existen herramientas instrumentos que permitan abordar ese tema porque la protección que se establece por norma a través del consejo de monumentos nacionales no tiene aplicabilidad directa para los efectos de poner recursos que permitan recuperar esos inmuebles hacer un tratamiento una recuperación una mantención adecuada entregándole al propietario la responsabilidad de la conservación de los inmuebles perdón que han sido declarados monumentos nacional o de conservación histórica por lo tanto se encuentran muchas veces impedidos de poder hacer inversiones dado que por la antigüedad de los edificios son herederos y una serie de situaciones de propiedad colectiva que se va dando y que por lo tanto hacen prácticamente inviable imposible que se puedan estas familias preocupar de mantener los costosos inmuebles que implica deben ser conservados conforme la norma por lo tanto yo quisiera solicitar se oficia al señor intendente de la región de Coquimbo a fin de que pueda establecer coordinaciones con el ministerio de la vivienda con la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo con el consejo de monumentos nacionales y con el municipio local a fin de poder encontrar una fórmula que permita encontrar las herramientas los recursos y las posibilidades concretas y reales de poder abordar la recuperación de los inmuebles dañados en la ciudad de la serena en la zona típica a consecuencia de los temporales del invierno recién pasado señor presidente es mi palabra gracias diputado Raúl Saldívar se enviará los oficios por usted solicitado con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano y a continuación en el saldo de tiempo del partido socialista tiene la palabra el diputado y presidente de esta corporación don Fidel Espinosa muchas gracias señor presidente quisiera solicitar señor presidente un oficio del ministro economía y también copia mi intervención al director nacional de CERNAC y al director regional de CERNAC de la región de los lagos es un tema a lo mejor para algunos simple pero que refleja la importancia del proyecto que ayer aprobamos acá en la cámara de diputados que es el proyecto que en definitiva permite que CERNAC tenga más atribuciones para poder realizar una labor mucho más profunda en el ámbito de la fiscalización y en el ámbito de lo que dice la relación de salvaguardar los derechos de los consumidores derechos de los consumidores que muchas veces se ven atropellados por algunos malos empresarios que utilizan una serie de subterfugios para en definitiva burlar los sistemas correspondientes y engañar a la gente el caso del cual voy a hacer mención hoy día señor presidente este guarda relación con las automotoras aquellas entidades que se dedican obviamente a la compra y venta de vehículos he recibido en mi oficina señor presidente el caso de un joven de Puerto Montt de la población ex habitante de la población Villa Marina de Puerto Montt Paul Millatureo quien compró un vehículo hizo esfuerzos denodados por comprar un vehículo ahorró dinero con mucho esfuerzo para comprar un vehículo le encantó una camioneta que había en una automotora de Puerto Montt cuando él pidió la patente previamente a la compra del vehículo no se la dieron porque no olvidemos que todos los vehículos en la automotora cuestión que yo por lo menos conocía por qué tienen tapadas las patentes entonces uno se pregunta pero por qué tienen tapadas las patentes es simplemente para que el comprador no tenga acceso a la placa patente y con esa placa patente puede haber la bitácora del vehículo en los registros correspondientes entonces esta automotora le vendió el vehículo a este joven muy entusiasmado una camioneta Nissan Navara del 2008 que estaba muy bonita por fuera pero resulta que este joven no se quedó ahí este joven utilizó la inteligencia que muchas veces nosotros cuando compramos un vehículo no utilizamos y llegó y buscó todos los antecedentes y llegó a la hoja de vida de la camioneta y logró comprobar y logró comprobar que de acuerdo a todas las últimas revisiones técnicas incluso la última revisión técnica cuando ya estaba la camioneta de la automotora correspondiente tenía un kilometraje tres veces mayor al que aparecía en el tacómetro es decir él compró una camioneta que en la práctica en la realidad tenía 180.000 kilómetros aproximadamente cuando en la bitácora aparecía en 60.000 y aquí no hay excusa se cambió el automotor porque ellos le hicieron la última revisión técnica entonces por lo tanto este tipo de situaciones ameritan que busquemos y hagamos un llamado de atención también a la gente y que se le prohíban a la automotora tener tapada la placa patente de los vehículos porque esa es una herramienta en definitiva para ver si efectivamente ese vehículo tiene o no los kilómetros que corresponden o si no tiene otro tipo de anotación esto ocurrió en una automotora por Tomón cuando él fue a pedir que le devuelvan el vehículo obviamente lo mandaron a la punta del cerro porque estos señores se creen además son prepotentes algunos de estos vendedores y le dijeron que no tenía ningún derecho yo quiero decirle que sí tiene derecho por mi de Toreo y por eso hago un llamado al CERNAC a que hagamos una profusa investigación qué está pasando en las automotoras qué está ocurriendo en las automotoras porque muchas veces la gente ahorra toda una vida presidente para tener un vehículo en este caso un vehículo para el trabajo no era un trabajo un vehículo de lujo entonces efectivamente él tiene el derecho a que no solamente le devuelvan el vehículo sino que además que pongamos en alerta al país lo que está ocurriendo porque esto que ocurrió en Puerto Montt con esta automotora que engañó literalmente a un cliente de la manera vulgar que lo hizo debe estar ocurriendo en muchas automotoras de todo Chile y por eso utilizo estos minutos de la Cámara de Diputados para denunciar el caso que afectó a Paul Milletureo pero también utilizo estos minutos para hacer un llamado a la ciudadanía a que pongamos atención que pongamos atención a lo que está ocurriendo en la compra y venta de vehículos en nuestro país con eso estaremos haciendo una contribución creo yo a la protección también de nuestros consumidores y ojalá el nuevo Sarnac tenga los dientes suficientes los colmillos suficientes que no tenía para llegar sobre este tipo de malas conductas de algunos empresarios dedicados a este rubro de la venta de la compra y venta de vehículos no todos por cierto pero hay unos que lo hacen súper mal muchas gracias estimado presidente gracias diputado Fidel Espinosa se enviarán los oficios por usted solicitados con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano y se está tomando debida nota y a continuación en el tiempo de la bancada mixta independiente tiene hará uso de la palabra el diputado Vlado Virosevich muchas gracias presidente me gustaría partir felicitando y saludando a un grupo de deportistas ariqueños que participaron en el torneo nacional escolar que se realizó hace pocos días atrás organizados por el instituto nacional del deporte y que obtuvieron cinco medallas de bronce me refiero al equipo de judo formado por Dayana Castro de la escuela Pedro Lagos Marchand a Belén Cifuentes del colegio María Montessori a Amy Lizama de la escuela de Azapa Darío Salas a Solange Berrío del colegio cardenal Antonio Zamoré y a Bastián Alarcón del colegio Andino este equipo de judo tuvo buenos resultados para la región y me gustaría felicitarlos por su comportamiento en segunda instancia presidente me gustaría oficiar al director regional del Serviu producto de que en el parque centenario que la municipalidad y el alcalde están poniendo todo el empeño de reinaugurar o reabrir o devolver a los ariqueños este parque a finales de este año lamentablemente hay una franja de tierra que está en administración y en propiedad del Serviu esta franja que no está en el parque centenario que se va a reabrir bajo la administración municipal no está bajo la administración municipal pero está en el mismo terreno en el fondo lamentablemente presidente hay cerca de 250 especies de arboreas que no están siendo regadas porque hay una toma ilegal hay una toma ilegal de parte de un grupo de mochileros que no permiten entrar para poder regar o podar o cuidar esos árboles y si es que el Serviu no interviene lamentablemente este sector va a ir perdiendo su vida verde y necesitamos que el Serviu intervenga lo antes posible porque no tiene sentido abrir el parque centenario si esa franja va a estar descuidada y abandonada por eso le pedimos al director regional que tome los cartas en el asunto que desaloje y que permita que la administración municipal cuide ese terreno esa franja para que no desentone con respecto al parque centenario en tercera instancia presidente me gustaría oficiar al director regional del Serviu producto de que un grupo de vecinos de altos del sor que son un condominio de vivendas sociales que fue entregado hace solo dos meses y que las familias estaban bastante felices en el sector Punta Norte sin embargo recurridos los dos meses lo que está sucediendo presidente es que las casas ya comienzan a mostrar deficiencia tienen algunos sectores las casas quebradas o tienen problemas con las puertas con las ventanas tienen problemas con los baños imagínense los baños ya comenzaron a filtrarse dos meses después de haber sido entregadas esto por supuesto una inversión millonaria de parte del gobierno que celebramos pero que las constructoras tienen que hacer bien su pega y si es que no lo hacen bien entonces el gobierno tiene que fiscalizar y por ejemplo hacer cobrar lo que está comprometido como garantía espero que el director del Serviu nos pueda responder qué situación se puede mejorar cómo pueden hacer efectivas las garantías para que estas constructoras se hagan cargo de lo que construyeron y que hoy ya dos meses después está mostrando deficiencia y esto no puede ser en tercer lugar presidente me gustaría oficiar al Ceremi de Transporte de la región de Arica Perinacota y también al Ceremi de Obras Públicas producto de que la construcción del mall en Arica que es una buena noticia para la ciudad por supuesto sabemos va a significar un atochamiento un atochamiento porque fuera de la construcción del mall también se construyó el casino que ya abrió sus puertas hace poco y un hotel cinco estrellas y un poquito más allá está frente al mall el strip center que se está abriendo y bueno cuando todo eso esté en funcionamiento naturalmente va a venir un atochamiento vehicular pero el otro día un taxista me daba una alternativa en la calle Juan Antonio Ríos con Velázquez hay un paso nivel que era el viejo cruce que pasaba por el río San José y que finalmente se construyó un puente por arriba para de tal manera que en los meses de verano no se cortara ese camino con la bajada del río pero ese paso nivel sigue existiendo está en desuso la propuesta que nos daban era ¿por qué no reutilizamos ese espacio y tenemos un camino alternativo para el atochamiento que se va a generar frente al mall yo creo que es una muy buena alternativa me gustaría pedirle a las autoridades competentes al mall y a transporte que puedan evaluar esta posibilidad que realmente creo tiene mucho sentido porque en los próximos meses vamos a terminar pagando el pato de un atochamiento que es propio también del progreso que la ciudad está experimentando pero que hay maneras de tener vía alternativa y que esto no siga sucediendo en otra instancia presidente me gustaría oficiar a la directora regional del servicio de salud de Arica a propósito del Cefam Sur en el Cerro La Cruz una inversión que se venía pidiendo hace mucho tiempo y que celebramos que bueno que se está construyendo en el sector del Cerro La Cruz un nuevo Cefam gran noticia sin embargo presidente en ese sector viven más de 20.000 personas y se está proyectando aparentemente con datos del censo anterior yo tengo la impresión de que ese Cefam va a quedar corto muy rápido va a quedar chico inmediatamente les quiero pedir entonces a la autoridad que evalúe cómo pueden extender ese proyecto he dicho presidente muchas gracias gracias diputado blado mirose se enviarán todos los oficios por usted solicitado con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano y para concluir esta hora de incidentes y en el tiempo el partido radical socialdemócrata tiene la palabra el diputado marcos espinoza de la región de antofagasta en las vísperas de su cumpleaños tiene la palabra diputado gracias señor presidente señor presidente desde hace desde hace mucho tiempo que en Tocopilla tenemos un grave problema respecto de la disponibilidad de terrenos para la solución de el tema de vivienda que es uno de los temas que ha estado siempre presente en la agenda de la ciudad no obstante hoy día hay la posibilidad de poder ir avanzando en la entrega de terrenos para también ofrecer o solucionar uno de los problemas que se ha planteado y se ha presentado de manera frecuente que es la disponibilidad de terrenos para la construcción de barros o zonas industriales y desde ese punto de vista la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos con distintas organizaciones de pymes y pequeños empresarios y microempresarios específicamente quienes producto de las modificaciones del plano regulador van a tener que relocalizar sus actividades servicios e industrias hacia los sectores que fueron asignados para la instalación de dichos emprendimientos y en esa lógica y en ese contexto es que ellos me han solicitado y yo lo hago de esa manera oficiar a la ministra de bienes nacionales a objeto de que los terrenos que están actualmente disponibles para la construcción de zonas o barrios industriales pueda agilizarse el proceso ya sea de transferencia vía concesión onerosa venta o concesión gratuita para efectos de ya ir empezando a desarrollar los proyectos de barrios industriales específicamente se trata de dos lugares que están ubicados en calle miraflores con avenida teniente merino uno de ellos y el otro que se encuentra ubicado en la ruta 24 específicamente en calle miraflores también con avenido avenida teniente merino el primero de ellos está ya siendo utilizado por la asociación de pequeños industriales de tocopilla a piat y para ellos resulta tremendamente urgente el poder regularizar su condición de tenencia de dichos terrenos para hacer las inversiones correspondientes por lo que solicito encarecidamente que desde el ministerio de bienes nacionales exista la posibilidad y sobre todo la agilidad para hacer la transferencia de estos terrenos hacia las organizaciones y gremios que están interesados en seguir desarrollando su industria comercio y servicios cabe recalcar que todos absolutamente todos quienes están interesados en estos terrenos son microempresarios de la ciudad de tocopilla he dicho señor presidente muchas gracias gracias diputado marcos espinoza se enviarán todos los oficios por usted solicitados con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano y con esto diputado flores y con el diputado blado mirosevich diputado que preside y con esto se pone término a la hora de incidentes y por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta y el diputado marcos espinoza al concluir las intervenciones de la hora de incidentes del miércoles 25 de octubre ofició para pedir la agilización de la transferencia de terrenos para el desarrollo de proyectos de barrios industriales en la comuna de tocopilla región de antofagasta